La Fase de Navarra 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 Ahí falla Sí, error ahora Pero le vemos a Arita Que también va por la pelota a buscar A entrar de aire Sin ningún miedo Oye, son detalles que también Sí, ya les ves cada vez Más parecidos a cómo juegan los mayores Les ves entrar de aire De volea, defender todo Ellos lo que ven es lo que quieren hacer Y lo que se animan a probar Y si los entrenamientos estamos seguros de que harán En el partido ahí en una final Pues cuesta un poco más igual Pero una vez que suden Que entren bien en calor Y quiten un poco la tensión Sí, son dos tagueros que arriesgan muy poco Son dos tagueros más de potencia Y veremos, veremos sobre todo Yo creo que la clave va a estar en los cambios de posición Y a ver cómo responden Tanto sacando como restando Cuando cambien de posición De momento dos iguales Buenos tantos Ahí va Mauleón con la izquierda Sigue peloteando Y la diferencia de cuerpo que hablábamos Podemos ver a Aiguá Comparado con Mauleón Que la potencia física ahí Pues es un factor bastante importante Pero mira cómo Como ahorita le suelta con todo Utiliza muy bien su cuerpo Da vuelta cada vez que le da la pelota Todo le hace falta Para igualar las fuerzas Que del contrario Está Más o menos lo que va a pasar Un poco en todas las categorías también Al final el que Sí, el factor fuerza Tiene mucho que ver Sobre todo en edades de crecimiento Unas desarrollan antes que otros Y muchas veces por el tipo de pelota Y por la diferencia de fuerza que hay Entre unos y otros Pues los partidos caen por el lado del más fuerte Primer tiempo para Bortziriac Pedido por Aiguá Ahora importante también Los padres o el botillero El que haya venido a alentar a los chiquis A ver si les animan Si les sacan Esa energía extra que Que les hace falta Por parte de Obrena Vemos a Villares Que tenemos ahí Alentándoles Y 3-2 en el marcador Parece que están aguantando Con el saque Bortziriac De momento Importante para ellos Cerrar este primer Yoko Para empezar más tranquilos Para animarse Ver que tranquilamente pueden ganar Porque son una gran pareja también Sí, la dureza del partido Ya 3-2 solo Ya llevan un rato peloteando Son además Comparados con los mayores pelotazos Que entre pelotazo y pelotazo Hay menos tiempo Por lo tanto En menos tiempo Dan más pelotazos Y para ellos Pues el trabajo se va acumulando Pero bueno Yo Así como en otras parejas De campeonatos Se ve que Sí que están definidas Las posiciones Y el zaguero delantero Se ve que aquí Son muy completos Sí Son muy completos Son capaces de jugar En cualquier posición Le dan con las dos manos Y bueno Veremos Veremos Partido ha empezado duro Qué bien la ha buscado ahí La derecha ¿Cómo ha llegado? Casi, eh Pero muy listo Y go ahí, eh Eso seguro que habrá venido De parte del botillero ¿No te parece? Sí Al final Descanso táctico Y también vemos Lo que hablábamos ¿No? El que tiene saque Al final Todo el Yoko Está sacando Borziriak Y 4-2 Sí Si haces un buen saque El siguiente pelotazo Ya lo vas a tener A placer Como quien dice Para Mira que saque ahora también Mucho Como resta Ahí este tanto Está siendo más rápido Quizás Mira otra vez Le busca a la derecha Mucho Mira, mira Y quiere seguir ahí adelante Mucho ritmo Entre los dos zagueros Sí, sí Hostia Hay la dada Hay la dada Muy bien Muy bien Y go con altura Dándose tiempo Vuelta a posicionarse Otra vez los dos Bien sacada con la izquierda Es increíble La facilidad que tienen Para elegir la pelota Que tienen que atacar Que tienen que defender Sí, sí Con la edad Con la edad que tienen Es impresionante Y luego Pelota que va arrimada También la están sacando Con la izquierda Ahí mira Ahí se llega abajo Y el primer Yoko Para Bortiria El primer Yoko Para Bortiria Que error de Mauleón Por un poco Lo que decimos También que este tanto Hemos visto que han querido Atacar un poco más Meterle un poco más ritmo Ahí dentro del dos Pero Son pelotas que no se pueden romper Con velocidad Con velocidad Se queda en la pelota Entonces bueno Al final el que arriesga Tiene ese riesgo Con pelota dura Al final es Gosua Entonces la Gosua Te da mucho más tiempo Para todo Tienes que buscar muy bien Las esquinas Y bueno Pues suele pasar esto Bueno pero de momento Bonito partido El que estamos viendo Muy bien los cuatro Es verdad que Bortiria Que ha entrado más en juego Higoa que Lloritz Entonces pues bueno A ver si Ahora cuando cambiamos Lloritz también pues No siente esa presión Igual de no darle tantos pelotazos Veremos ahora también El saque de Mauleón A ver como Como lo hace Y el daño que puede hacer Yo creo que también El primer pelotazo Está siendo bastante importante Para empezar a dominar el tanto Pero bueno Yo creo que aquí En los partidos Se suelen decidir también Sobre todo a partir Del tercer Yoko Veremos si 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 llegan los de Bortiria Con dos de ventaja O los de Berena Consiguen empatar Eso es Vemos que va llegando Gente a la bridge Si poco a poco Bueno Ha acertado el primer saque Vemos las diferencias También para pasar la raya Unos le tienen que dar con todo Y otros con solo gozar y altura Ya la ponen en la línea de la pasa Que en este caso Recordad que es el número 4 Veremos como a lo largo de la mañana Se van cambiando las medidas De los saques Tanto de donde votan Como donde no puede pasar la pelota En este caso Sacaran del 2 al 2 Y no pueden pasar la línea del 4 Que a veces se ve muy lejos para algunos Pero otros tienen mucha facilidad para llegar a esa línea muy fácil Sí, veremos cuando cambien de posición mismo estos pelotaris Uy, en Mauleón ahí Muy bien, Mauleón, buen tanto Como celebra también, eh Con los puños, esa rabia que saca Sí, al final están muy influenciados Es una final Seguramente con estas edades será O si no es la primera Una de las primeras finales Sí Entonces, bueno Esa tensión Esas ganas de ganar De campeonato navarro Sí, lo que es Sí, recordamos que es Lo más importante De los campeonatos navarros Del año Es hoy Para ellos También recordar que Igo ayer También jugó otra final Mano a mano Individual Eso es En RK que ganó O sea que Ya vemos que poco a poco Se les va llenando El calendario de Partidos y finales Lo que Lo que hace ver Que tienen un gran nivel Sí, eso es lo que tienen Estos Estos pelotaris Lo que tienen es Esos que Que son los tops en Navarra Y Y al final Campeonato aquí Campeonato allá No sé cuál Como van llegando siempre Un poco semifinales O finales Pues se van llenando De partidos Sí, además No es el único caso A la hora Va a haber alguno más También que ayer Tuvo la final Y bueno Veremos también Ese físico Vemos cómo mueve Igoa Para los dos lados Y al final Se lleva el tanto Muy bien movido Ahí el tanto Se le ve muy cómodo A Igoa Jugando a pelota Sí Yo creo que Se ve que domina fácil Se ve capaz De echar a la izquierda Cortada Busca mucho La derecha De Mauleón El zurdo Buen saque ahora Muy bien Lleva Uesa Bien arrimado Y la saca Bien La saca bien Otra vez buscando La derecha Sí, sí, sí Otra vez Lo que hemos hablado Antes también Los zurdos Por norma general No tenían muy buena derecha Ahora ya ves a cualquier pelotari Que con las dos manos Se maneja muy bien Sí, sí, sí Muy capaces De darle con las dos Hacia cualquier lado No solo de defender Sino también de atacar en ocasiones Sí, varios pelotaris Yo he estado viendo Y allá cara leita Tenemos a un par Que siendo zurdos Sacan con la derecha Los dos Sí, si no me equivoco Ya hay uno Que conozco yo Y Sabir Ibarre Que siendo zurdos Al principio sacaba con la izquierda Y ahora Ahora está sacando con la derecha Sí, sí, sí Aquellos también Entrenando Y con la derecha Sacando Y decía Joder Qué facilidad Sí Al revés también En profesionales Yo creo que tenemos un caso De Daniel Erezcano Yo creo que no he llegado A sacar con la izquierda Habituarse a sacar con la izquierda Pero Podría hacerlo incluso mejor Recuerdo un día Un día que sí que Sí que lo intentó Y justo hizo falta Y yo creo que no lo he visto Más intentar Pero bueno Son casos especiales Gente que puede sacar Con las dos Hay error ahora Por querer atacar De Sí, Mikel Iñarrea Al final se ve desbordado Intenta hacer el tanto Ya hemos visto también El primer Joko El último tanto Como Se le ha ido abajo Sí, está viendo que Dominar Como tal No va a ser Puede pelotear en el 4 Con Igua Pero ahí van a estar Ni uno es Mucho más Que el otro tampoco Y hacerse daño atrás Está siendo muy complicado Lo que pasa Que Igua también Está moviendo muy bien El juego Tiene ese poder Para poder abrir espacios Igual Iñarrea Le está compitiendo bien Pero a la hora De bajar pelota Que quiere atisgar un poco Pues no está acertando Del todo tampoco Sí, es difícil Sí, es difícil Al final cuando estás dominado Y una persona Tiene tanta superioridad Buscas enredar un poco Pero no se está dejando Eric Igua Está jugando un partido Muy bueno Muy sólido Y bueno Este Yoko Está siendo muy importante Porque si ganan los de Bortilla Se pondrían dos por encima Y recordamos que El siguiente saque Lo hará Igua El siguiente Yoko Sacará Igua Por lo que seguramente Será peligroso Este Yoko Es muy importante Para los de Oberén Así Bien arreglado ahí Pero lo que decimos Atrás Muy sólido Y eso que Que Mike le está gozando Muy bien pelota Pero Igua Sí, se le ve a los dos pegadores Sí Pero a Igua Se le ve igual Con menos esfuerzo Ahí, mira ahora Ahora La primera Que pierde yo creo que es Pero bueno Es lo que dices Igual sin hacer la mitad De esfuerzo igual Pues te puede estar Pelotando ahí En el tres y medio Cuatro Y cuando tenga la ocasión Sabemos que va a buscar Un poco la derecha De Aritza Y meter otra vez Un poco ritmo por ahí Se le ve cómodo Una persona cuando está cómoda También comete menos errores Ahora ha cometido el primero Sí Lo que es normal también Si no nos iríamos Asustados de aquí igual ¿No? Bien con la izquierda Ahora Miquel Pelota para gozar Otra vez Después buscándole la derecha Mucho Aritza Eso que está respondiendo bien Con la derecha Pero Pero claro Ya te está Forzando a unas situaciones De defensa Entonces Sí Al final No se lo ha hablado Unos dominan Otros defienden Veremos luego Si se acerca el marcador Cómo reaccionan también Con esa tensión Pero por ahora El que domina el partido Es Erick Igua Aunque la pareja de Oberena Está siendo muy sólida Y seguro que No se le pone fácil Sí Luego lo que decíamos también De Lloris Que Que no le está dando igual Quizás Más tantos pelotazos Pero cuando le da Le da bien O sea Ahí tenía pelota Que le ha pedido Pero mira Mira que bien Igua otra vez Bien Por tanto Ahora también tenemos Bien cortado Mira mira Gancho Ahí se le ha ido a la raya ¿No? Qué pena porque Lo que decimos Que es Sin ningún miedo A buscar el aire A intentar meterle Un poquito más de ritmo Al tanto Además una jugada Muy poco frecuente En estas categorías Como es el gancho Sí Además en contraataque Digamos un poco Ha sido interesante Sí Pero lo que Lo que estamos viendo La tónica un poco Del partido Cuando tiene Igua para Pelota para hacer daño Buscarle la derecha A Aritza Y Y luego pues Buscarle Choco Para moverles Para forzar el error Un poco también Mira que dejada ahora Muy bueno Que dejada de Mauleón Muy bueno Ahí tenemos la repetición Dejada al Choco Con la zurdica Ha tocado pared izquierda Y entonces ha quedado Un poco más motel Ahí la pelota Y imposible Para Eric 4-3 Tanto importante Sí Este es clave Mira si es tan importante Que hemos dicho A la vez los dos No creo que ahora Miquel intente otra cortada Ahí Ya ha echado dos abajo Mucho ha sacado muy bien Esa de para izquierda Estos son valientes Esto si bien ya Sí Si veo ocasión de echar a Tú crees A ver ahora Otra vez busca la besada Participando mucho Bien sacada esa Mucho Qué pelota ha traído Sí Mira de jadica Llegas Llegas El que quiera hacer el tanto Tiene que hacerlo muy bien Porque ya veo que O sea Cubren muy bien los espacios Que Hablan muy bien también Entre ellos Se conocen mucho Habrán jugado Para los jóvenes Que son un montón de partidos Entrenamientos juntos Se mete a Aritzamo León A ayudar a su compañero Sí Sí Tienen que juntar mucho Los esfuerzos Eso tienen que hacerlo Muy bien este partido Sí Vemos que Vemos que la pareja Está intercalando Ahí tiene Joyce Pase de daño Se le va a la chapa Y cuatro iguales En la segunda Yoko Sí Joder una pena Porque tenía ahí pelota Para atacar Ha decidido hacerlo Y se le ha ido a la chapa Cuando Sí tenía para hacer Ha hecho bien Se le ha ido a la chapa Pero bueno Sí hay que seguir Hay que seguir No ha hecho mucho daño El último saque Ahí Aritz A la izquierda Bien sacada Intenta buscar un poco Su juego Aritz ahí Un poco de jadicas Y algún gancho Buscar enredar Igual lo suyo No arriesga No, no, no Jugando serio Sabe lo que tiene que hacer Mira Por ahora Se le va la chapa Y uno iguales Sí, sí, sí Mira Dos errores Digo a esta Que ha decidido atacar Este Yoko Pero bueno Yoko importante Que se llevan los de Overena Iban 4-2 Por detrás Y han conseguido Darle la vuelta Sí, han dado la vuelta Sí Bueno, no es lo mismo Encarar el tercer Yoko Empatados a uno Que ir perdiendo de dos Eso es Además ahora Tiene el saque Eso significa que hará daño A ver si acierta Aritz a Mauleon Que va a arrestar Es zurdo Igual Pues el lado Tiene más facilidad Para llevar ese saque Lo veremos Veremos cómo responde Recordar que la pasa Es el 4 Entonces Veremos cómo Cómo hace Ese saque El Iki-Go Recordamos también Que cada Entre Yoko y Yoko Hay un breve descanso De minuto A minuto y medio Y dentro de cada Yoko Cada Cada pareja Puede Puede pedir un descanso Cosa que Va a ser bastante importante A partir de De este Yoko Y el siguiente ¿No? Que al final El aspecto físico También contará bastante Vemos cómo Igoa saca Fuerte Y bueno Se le ve Desde el principio Participativo Con velocidad Veremos hasta qué punto Arriesga Mauleon se defiende Pelota para De Busque Aguirre Tanto muy peloteado Y muy vivo Pelota de Que van los dos Y tanto para Overena Tanto muy peloteado Y vemos a Igoa Desde el primer momento Muy participativo Intentando meterle velocidad Metiéndose mucho Y ahora por Por falta de comunicación Pues han ido a darle los dos Y ahí abajo Lo que hemos dicho antes ¿No? La velocidad De Eric En el saque Pero bueno Arriesga ha restado Los dos saques Muy bien Se le ve con nervio Con ganas Y veremos ahora A ver si Igoa Que Aguirre Da un paso Para adelante Las flotazos Que le ha dado La está dando Muy bien Se ve también Que le da Bueno A ver como gestiona Esa tensión Si cuando tiene pelota También atrasa muy bien Le busca bien la altura Pero tenemos a Aritza Que también es duro Parece que Su juego es ahí Enredar adelante De buscar el ataque Pero atrás también Le va a dar a todas Y mete bien en la mano Goza Y mucho Bien sacado Ahora vemos que Mira otra vez Intenta al pique Y tanto muy bien Un Yoko totalmente diferente Si es Va a cambiar el juego Mucho ahora Si si Igoa totalmente anulado Y los dos ven Atacando fuerte A la izquierda De Iguzki Aguirre Por lo que Veremos Veremos como se defiende Veremos ahora Igoa Porque Igoa Tiene que hacer daño Con el saque Y mira como ahora Buen saque Mucha velocidad Es que para Para chavales De 8 o 9 años Esos saques Al final también Por muy bueno que seas Uff Si cuando el saque Pasas tan fácil Ya le empiezan a dar de costado Mete muy bien fácil A la izquierda Y van muy fuertes Ya busca la dejada Ahí Baritza Le echa la contra Llega 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 Mucho Miquel Buenos días a todos Que pelota ha llevado Quiñar Si Se pone con la derecha Ahora La mete al verde Ay Que pena Que pena Ahí Lloris Que se le ha caído La pelota Al suelo Demasiado Y 3-1 Para Belena Como ha cambiado Del 4-2 Que tenían el 2-0 Ahí para Ya ha pedido tiempo Belena Mira Parece extraño Ahora Si Le dan Lo que hemos dicho Antes Le dan Necesitan más esfuerzo Los de Belena Para darle Para soltarles Con todo Y bueno Al final ese esfuerzo Pues hay que gestionarlo No creo que estén Cansados Como para Y la tensión Del partido Van a estar a tope Hasta que acabe Una vez que acabe Igual si que estarán cansados Pero En estas edades Recuperan rápido Si Solo por el nervio Que tienen que tener Buf Vemos que se entiende Muy bien La pareja de Belena Si Hablan mucho No paran de hablar Que cometa muy bien Y lo ha hablado Lo he dicho antes Yo creo que se Cambian los pelotazos Entre ellos Muy bien Se los reparten bien Y bueno Eso también hace Que el desgaste físico Sea menor No ha acertado Ahora con el saque Eric Veremos en el peloteo Quien se impone Bien arrimada Esa pelota Mucho Pelota para Iñarrea No ha acertado Tanto peloteado este Tanto peloteado este Ahí tiene Ay Ella genera una ocasión De tanto Y es importante Dudosa esa ahí arriba Pero bueno Buena parecía Buena buena Otra vez Como busca la altura Si Yoritz Yoritz Ya está Ya está Donde se siente cómodo Y ahora Ahora Lado para atrás Bien arrimado Y buen tanto Si Pelota muy difícil Para sacar esa Se ha arrimado mucho A la pared Partido duro Si Muy duro Este Yoko Importante también Como antes Para Bortiliac Muy importante Porque luego Miquel también hará mucho daño Con el saque Si También tiene potencia Sacará mucho Y será más fácil Que le busque la izquierda También a Yoritz Yoritz está respondiendo muy bien Tanto de Overena Y el 3 Y el 2-1 2-1 para Overena Fíjate eh El 2-0 al 2-1 Como ha cambiado Como ha cambiado Y ahora con el saque Si Si Parece mentira eh Esto es lo que tienen los Yoko's Al final también Si Que 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 El empezar un poco peor El no entrar tanto en el partido O empezar por detrás Eso es No es como un partido a 18 Igual que si ya empiezas mal Te pones 9-1 o 9-2 Por decir algo Y Y ya es muy complicado Darle la vuelta a eso Tienes que hacer un partido muy bueno En cambio si es a Yoko's Y ya empiezas otro partido desde cero Ya Cambia mucho Si Bueno pues Veremos también el cuarto Yoko's Si gana Bortiliac Habrá un quinto De desempate Si gana Si gana Overena Habrá ganado la final Si Tenemos aquí Ya está llegando a las partes Importantes Importantes del partido Si Estas fases Que a ver como las gestionan también Vemos a A Yoris Que 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 Más ahora Que no está del todo cómodo Tampoco Lo importante Lo importante es que disfrute También de esta experiencia Que Que no se centre mucho Es difícil igual Decirlo no Desde fuera También es fácil Que disfrute Que bueno Que la chapela Que va a tener mucho tiempo Para ganar muchas jugando a este nivel Entonces bueno Que Cuanto más disfrute del partido Mejor le van a ir las cosas Así que Que esté tranquilo Y Si Son días seguramente De muchos nervios De muchas ganas Cuando ves que te salen las cosas Va a ser muy bonito Cuando ves que Vas por detrás No es tan bonito Pero bueno Lo que has dicho No Al final lleva un campeonato muy largo El partido El campeonato Y el nivel que tienen No se resume A Al día de hoy Y bueno Están demostrando los cuatro Que tienen un gran nivel Bien bajado Ahora Miquel la pelota Buscando el pique Todo el rato Están buscando el pique bien Y vemos también Como en el saque Le mete mucha velocidad De costado Sí, mucha velocidad Así Metiendo a la izquierda Recordamos que son las finales De los Juegos Deportivos de Navarra De categoría Benjamín Hoy a lo largo de la mañana Tendremos en categoría Benjamín Alevín Infantil Cadete Y juvenil Y este es el primer partido De la mañana Partido peloteado Duro En el que bueno En el cuarto Juego Está todo en el aire aún Se le ha caído ahí otra vez Con la izquierda Sí Le arrima menos por ser zurdo Pero cuando arrima Hace mucho daño Sí Ya el bote El efecto mismo Ya tiene la inercia De meterse ahí Un poico en la pared A ver el saque Mucha velocidad por abajo Bien Bien sacado Y Borziria Que está obligado A hacer este tanto Ahora Casi prácticamente Porque si se pone el 3-0 Ya sabes que en cuanto tengan ocasión Los de Uberena Van a tirar Hacer tanto Y si le sale bien Y si le sale mal Pero Si les ve más tranquilos Los de Uberena También por delante Esa confianza Esa confianza que te da Otra vez intentando Tanto bien sacado Otro gancho Que inteligente ahí Aritza Porque ha visto que Igua ha salido para atrás Que ya se ha generado Un espacio ahí en el ancho Y no le ha dado tiempo Ha buscado el gancho Para no darle tiempo A que llegue Ha llegado muy bien A un y todo Pero muy bien Con una pelota Un poco más rápida Sería tanto prácticamente Muy bien Bonito tanto este Pelotea un movido Mucho ritmo Eso es Mira otra vez El pique Otra vez Muy bien Y 3-0 Miquel Muy bien Esa cortada Muy similar A la que ha hecho El tanto anterior Dos cortadas Al pique Eso Prácticamente Imposible Para llevar Veremos ahora Si Igua Intenta participar más Si Si arriesgan Es lo que tiene que Es lo que tiene que hacer Si quiere competir Este partido más Porque Estamos viendo Que Si que Lloritz Pues que está jugando Un buen partido Pero contra La pareja de Oberena Pues no está sabiendo Buscarles igual los Si están sabiendo Jugarle los dos a él Eso es Y al final Le está quitando muy bien La pelota A Igua Ahora tiene oportunidad De hacer daño Y ya se Y hace daño Muy bien Que bien Que bien Buena cortada Y eso es lo que tiene que hacer Y eso es lo que tiene que hacer Ahora Igua Intentar ayudarle a su zaguero De marcar un poco el ritmo Y Intentar echarse el partido A la espalda Y venga Y ayudarle a A Lloritz Animarle Y decirle Oye venga Aguantar todo lo que puedas Y cuando tengas pelota Y cuando tengas pelota Tampoco te lo pienses Porque Además tiene cualidades para él Eso es Eso es Como ha arrestado Jorich Sí O sea que Mucha defensa con la izquierda Con la izquierda Muy bien metiendo pelotas difíciles Están jugando un gran partido Los cuatro Mira Que bien buscar la altura ahora Ay Se me ha caído ahora Quería echar gancho igual ¿No? Sí Abrir un poco el juego Bueno Todavía Cosas más difíciles hemos visto ¿Eh? Y mira antes como estaba la cosa Aunque parece que ya están un poco desanimados Los de Borziriak Sí Este Yoko se ha visto Clara Que ha licenciado Mía Goberna claramente Veremos este último tanto Saque largo Ahí Que no puede llevar Y El partido para la pareja De Para Goberna Campeones Navarro Saritza Maulón Mikel Iñarrea Mira como se abrazan Que ganas Que nervio ahí Que contentos Y bueno Han acabado bien Un campeonato largo Gran partido de los cuatro La pareja de Borziriak Ha hecho un gran campeonato Buen campeonato Y buena final también Hemos visto una gran final Han empezado el primer Yoko ganando Jugando mucho Y Goa Dándole muy bien Luego es verdad que Han perdido los otros tres Pero han estado en el partido Menos este último Yoko quizás Que ya yo creo que se han visto Ya bastante más abajo Ya más desanimados Pero los dos Yoko anteriores Han jugado mucho Han jugado un gran nivel Los cuatro Partido muy disputado Muy bonito Y nada Seguramente los cuatro Se vean las caras Muchas más vecinas A lo largo de su vida Como pelotaris Y este año mismo Seguro que también Estarán en más finales En campeonatos Con este nivel que tienen ¿Dónde van a estar? Ganarles es muy complicado Ya vemos que Cubren muy bien los espacios Y que buscan Generar ocasiones de ataque Muy fácil Muchos Hay pelotaris aquí en Navarra Hay pelotaris Ahora a ver si podremos Pillar a los ganadores Ya vamos a ir en busca de ellos Y a ver si le podemos hacer Una entrevista Vale, va Hemen txegau de gaur Finales tiginta Irabazleekin Estoriona, bigote Esker, rica, esker Somos Joanda, experienciat A partidua Baina, sufriten Así eran Iñagero ya Buelta mandiago partidari Ikusiko du Lehenengo jokoan Igoak Askoe mandiola Eta hor Mine indizutela Bino geho Sakean ebai Sakean ebai Bino, bueno Ira bazi Oste gero Sakeakin ere Zuka hurra Ne biatozo Así eran Piskotu txuneak Ta, oi Bai Biatzen lekoa Eta Malagero Etxokoan Biatu dut Gio atzinere Earki Aitxoza Azo Aguantatzen Ta gio aurrin Bukatzen Oikorta Asko pikera Botatxo zota Bai Bai Atzera atzuntza ezkit Earki, arke Ta Oantxapela Pozik Bai Bai Baina 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 Gazita Ara Basorionak O handik ez zuzu Ubukatu urtea O handik bat gehiro Bi irabazet Ezo ziaketzo Goñin kontrata Earki Basorionak Aztek Ta Os bat zera Vale O handik Boz Chapeleirazit Ula Ešateo E Onek Ongy Oki Oki Gracias. 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 Cancadale. No, no, no. Moitas vilen Diego, parte destop de la careona de la campeña y en verdad, empezando con el partido. José Mote, Carlos Bra страх. No, el juguero errekako bexte bigotada machín leitza eta miguel es categoría alebin y ya vemos la pelota ya es y bueno veremos que tal partido hacen estos aquí vamos a ver dos parejas totalmente diferentes la pareja oberena muy dura rocosa y la pareja de reka muy potente ya juan en la primera fase este partido y ganó la pareja de reka creo que este año han ganado todos los campeonatos que han jugado juntos y bueno es una pareja muy potente de edad muy fuerte y juegan los dos muchísimo que saque ahora bien restau vemos que machín le mete mucha velocidad a la pelota con esa que ya se pone atacando otro pelotazo al 4 y medio 5 prácticamente a rimau y se ve como corre al sake también esta edad es muy difícil ver a pelotaris que vayan tan rápido a la carrera del sake y bueno ya se ve que cuando se consigue pues saca un sake muy fuerte y muy difícil de llevar muchas velocidad lo que hicimos al sake mucho nervio para meter mano ahí sí es muy difícil llegas a un cuarto final un partido muy difícil Muchos nervios, seguramente el partido más importante del año Y bueno, te viene un sacador como es Leita Y bueno, si empiezas 3-0 y a los nervios que hablaba Pues se empieza un poco a cuesta arriba, ¿no? Veremos si la pareja de Obereda consigue darle la vuelta El saque es del 2 al 3 y el pasa al 5 Y cómo tiene que cambiar toda la vida En busca del 5 prácticamente la pasa todo el rato Y eso que no le da mucha altura tampoco No, es lo que hablábamos antes con Benjamines, ¿no? Cuando tienes mucha potencia le mete de costado fuerte Y la pelota ya, cuando le metes fuerte y de lado De la para izquierda sale diferente Y se complica mucho más La velocidad que trae también te da menos tiempo para pensar y para todo Bien sacado, bueno, ha restado muy bien Con Guindiquel Buen peloteo este Pero ya vemos solo el posicionamiento de unos y de otros Que es completamente diferente Vemos que Markel Sí, Markel que todavía Igual está en el proceso ese de Que decimos izquierda-derecha o adelante y atrás Y vemos que Que Majin, pues bueno Que se pone sin ningún problema en el 3 en el medio-medio Y dice todo lo que venga de aquí Voy a entrar, voy a meter ritmo Y lo hace muy bien además Y este también es tanto peloteado Peloteo largo Le va a ir muy bien este tanto a la pareja de Oberena Soltarse un poco en la final Empezar ya El partido con ganas Sí, ha llegado Mucho Ahí se nos ha hecho daño ahí con la volea Mucho Qué defensa Sí, y otra Mucho Joder Muy buena defensa ahora de Oberena En eco Muy bien Pero Pero lo que decimos RK todo el rato atacando esta es Sí, vemos a Leiza Muy participativo Haciendo mucho daño Y atacando a A la parte izquierda, ¿no? Y con mucha velocidad Sobre todo Cuesta pelota En que mete velocidad Tiene mucho ganado Mira, de aire Qué confianza de aire Para quedarse en el 3 Y ¿Eh? En plan Cecilio, ¿eh? La final cede El zaguero de Oberena Y bueno Tanto largo Tanto curado Sí, buena defensa de en eco Estará cansado ahora Porque La dejada que ha echado Desde el 4 Mikel Ha sido muy buena Y ha llegado, ¿eh? Entonces, bueno, a ver Veremos ahora si Si el botillero De De Markel y en eco Pues les tranquiliza Les dice Buen tanto este, ¿no? Sí, está en un momento El partido que Tiene peligro Peligro de que la pareja Aquí se escape En el marcador Sí, es el momento De reaccionar ahora Porque Lo que decíamos antes Un poco de los yokos Está en Que si esto sería yokos Pues bueno Sí, ahora empieza Ya todo luego Eso es No está O sea, no es No es muy positivo Digamos Pero sí que le puedes Dar la vuelta más fácil Que en un partido A 18 Que Que el marcador Del rival No va a bajar Aquí ves también Que los tantos cortos Van del lado De los Eso es Sí, se les ve Se les ve muy tranquilos Además A la pareja de Reca Muchas finales Qué fácil Corre Y va prácticamente Hasta la pared Adelante A darle a la pelota Con el bote Muchas horas De entrenamiento Sí, sí, sí Ahí va a tener Para atacar Bien atrasado Ahora Otra vez dejada Difícil va a tener Esa Mucho Qué pelota ha traído De ahí atrás Eso que está cubriendo Choco Está cubriendo atrás Está en Se va a llevar Buena paliza Oye, Neko Bien atrasado Ahí Se va esa No, entra Entra Qué pelotas Está trayendo Sí Es que No puede aguantar Se le va a hacer Muy largo Este partido Me parece a mí Como siga Esta dinámica Una estrategia Muy clara Por parte De Reca Va a atacar A la izquierda Una y otra Y otra Y se le ve además Sin ningún tipo de prisa No, no Así que Ha echado alguna dejada Para mover Sí, Movesol Está moviendo muy bien Además Ha tenido ya varias Que son del 3 y medio Cuatro Hecha dejada Y ese Neko El que tiene que ir Al Choco A por ella Y luego buscarlo otra vez Pues atrás Atrás Y al final Haciendo el tanto Y muy serios Los dos de Reca Buscando la pasa Otra vez Bien sacada Muy concentrados Además Porque mira que es fácil Ahora para Machín mismo Igual ganando 7-0 Sacar Y ir a buscar el aire Ir a un poco Pues arriesgar un poco más Pero estamos viendo Que no, no Que aquí ha venido Él a llevarse la chapela Y si todavía no tiene Esa confianza del todo Pues va a decir Nada, nada Aquí Vamos a jugar bien serio Y Veremos Veremos si Si son capaces Para dejar de verla De darle la vuelta Al marca Mira que saque otra vez Tras saque Y otro tanto Muy complicado Del 5 y medio Ahí Al final está muy lejos Con la izquierda Va muy tocada No hay muchos en Navarra Tampoco en categoría Levin Que te las meta ahí En el 5 y medio Entonces Tampoco Si, aunque está demostrando Gran defensa Ahí ya es muy complicado Cuando tienes que dar Una y otra Y otra Y otra Al final Otro buen saque No está abajo fácil Mucho Muy bien levantada esa Mira otra vez a la izquierda Otra vez larga No, a trabajar Seguir trabajando Y mira a la dejada Y a la chapa Se la dio A la chapa A la chapa Pero bueno Pero no era mal echada Porque ya Es lo que decimos En Eco Recalde Pues está todo el rato Defendiendo tan atrás Que no puede estar Tampoco corriendo Todo el rato Cubriendo hasta el 2 y medio El choco Y claro Si le adres un poco Los espacios Markel estamos viendo Que está muy Muy a la derecha Quizás igual Para ayudarle a su compañero Un poco atado igual El de Rioso Sí Vemos la diferencia Falta Ahora Ha pitado falta El juez Ha pitado falta Un poco dudas En el frontón Ahora Los pelotaris Que no entienden Muy bien que pasa Sí Yo creo que ha pitado falta Pero al no levantar la mano No lo han visto claro Eso Y bueno Escurra Le había pedido al juez ¿No? Que había sido falta Sí Claramente no había pasado La pelota Pero bueno Han hecho bien Los pelotaris En seguir Porque nunca se sabe Tampoco Sí, sí Aquí Siempre seguir Hasta que el juez Te quite la pelota De la mano Hacemos 10-1 De marcador Sí Ya se está Claro dominio Sí Es una pena Pero vemos muy claros Dominadores del partido Lo de la pareja de Reca El único tanto Que han hecho Verena Ha sido por un error De De Miquel Y Y si no habría sido Chapa Habría sido tanto Entonces pues Muy bien Atrasando pelota Ahora Sí Y los tantos Que son peloteados No No, no De tú a tú O sea Está jugando muy bien Eso Está moviendo la pelota Mira que dejado ahora Ahí sí Muy nervioso Lo que decimos ¿Eh? Márkel se le ve Que Que No está pudiendo Entrar en el partido Como Como le gustaría Y se le ve Un poco Fuera de sitio El pobre Y otra más Qué buena dejada Qué dejada Un golpeo que Qué bien hecha Qué bien hecha Sí, qué bien hecha Sí, porque ya lleva Ya lleva 4 o 5 Y hace mucho daño Cada vez que echa la dejada Le mete muy bien el efecto Para abajo Y Y ese nico el que tiene que ir al choco Y no Y claro Ya está corriendo mucho Para adelante y para atrás Y se le está haciendo muy puesta arriba Ya Sí, no coge ninguna pelota A placer Para hacer daño Siempre está muy atrás En el peloteo En el peloteo Sí que pelotean muy bien Lo que pasa es que cuando Ya todos los tantos van Para el contrario Al final La moral baja Y Y es difícil ¿No? Es difícil jugar este tipo de partidos Es difícil Seguir con la misma intensidad Veremos Porque Lo que está demostrando también Es que tiene una defensa Muy, muy, muy buena Sí, sí, sí Sí Con tanto este Bien atrasado ahí Y ahora Ahora Oberena también Un poco La rabia esa De ir por debajo Y decir Joder Pues es que es Es mi oportunidad De meterme en el partido Que todavía Hay vida Que Joder Y A ver si sacan esa rabia Y pueden hacer un par de tantos Por entrar más cómodo Otra dejada Y ya la segunda Que se le va abajo Sí Sí, pero bueno Vemos que no tiene ningún problema En seguir Intentando Sí, no le tiembla No, no Ha echado cinco o seis Y bueno Ha echado dos abajo Pero las Las otras cuatro Que ha tirado Han sido Tres tanto Yo creo Y Parece que va a cambiar La pelota La pelota Veremos si Con la suya Pueden hacer más daño En el anterior Tanto yo creo Que han seguido Con la misma Sí Sí No han cambiado Pero bueno Vemos y A ver Veremos si Markel Urabajen Pues Disfruta un poco Más oscura A ver si se suelta Un poco ese brazo Que no se le ve Nada cómodo Buen saque Buen saque ahora sí Tenemos una pelota Bastante más motela Más difícil de mover Juan Antonio Si yo creo que pesará Pesará un poco más También Si yo creo que Pues bueno Pues buena Buena elección De De Ovenena De sacar un poco más Motela Para Más que nada Para que Para que Neco no esté corriendo Del choco Al cinco Con la otra pelota Le meten mucha velocidad A estos Y Mucho recorrido A ver si Estaban a jugar Todos más adelante Eso Y bueno Y Y ver que pasa Vemos que también Están atacando RK Pero bueno Siempre tienes ahí La oportunidad De Yo que sé Forzar un error Pero bueno Vemos que también Que bueno Si Que Machin Cuando entra en juego Pues mete mucho Mucha velocidad A la pelota Y ya pues el motela Que te la ha mandado Ahora al cuatro y medio Y ahí también Si poco se puede hacer De esas distancias No está jugando un mal partido Joder No están jugando un mal partido Brena tampoco Pero es que Es mucha defensa Al final Todo el rato defendiendo Todo el rato Los dos están a placer Han empezado el partido Ganando bastante bien Y eso también Le da ese aliento Esa confianza De seguir No acierta a rimar Este saque Y Está restando muy bien Está defendiendo muy bien Ya la ha dejado ahí Pero ahora ya A la desesperada también A la desesperada Un poco Y eso Es difícil Son muy jóvenes Vas perdiendo 3 de 2 Y al final Que llevas mucho tiempo Pensando Pensando Preparando Y Bueno Es duro Es difícil Y cuantas veces Habrán imaginado en la cabeza Joder Pues ya sabemos que es difícil Y tal Pero Venga Nunca ves imposible Eso Si Cada partido es un mundo Y bueno Eso No tiene nada que ver Un partido o otro Esa pelota iba tocada Y Ha corrido un poco más De lo que esperaba Se la ha comido un poco Pero ya vemos La impotencia también Joder Un deporte muy individual Muy Bueno Estás viendo que Te está sacando Lo estás llevando a buena Es duro Es duro La pelota es un deporte muy duro Sí porque Joder Al final es No hay mucho más Donde elegir Somos tú o tu compañero Los dos Que estáis los dos Contra los dos Y si uno es bastante más superior al otro Pues al final siempre se marca esa diferencia No hay que olvidar también que para llegar a esta final han tenido que ganar muchas eliminatorias Una liguilla Entonces están por aquí por méritos propios Han hecho un gran campeonato Eso es Y tienen un gran nivel Lo están demostrando Lo que pasa es que Aquí no están por Por suerte digamos Aquí están porque se lo han ganado Y Y bueno Sí se ve aquí que Bueno en el peloteo Los dos tagueros Cuando están peloteando No se ve tanta diferencia No se dominan entre ellos Sí que escurra Echa una dejada Y le mueve más Pero verdaderamente se ve El cambio de ritmo Cuando Cuando entra la Iza Tanto en el saque como en el peloteo Le mete otro ritmo Siempre con intención de echar a la izquierda Y con velocidad Bueno es el que verdaderamente está haciendo mucho daño Sí O sea también que Que está ya Un poco cabizbajo Se ha intentado otra dejada ahora ahí Se la ha ido abajo Pero bueno Está en un poco pues la impotencia de decir Joder pues es que estoy pelotando Estoy plantando Tampoco estoy generando aquí una Una ocasión de De dejar un poco a A Miquel un poco más atrás Para buscarle Algún hueco a Machín Pero no está pudiendo Y bueno Y le hizo que siga lo suyo No arriesga de más Nada, nada O sea es Una concentración en este partido Tiene la cabeza La chapela entre ceja y ceja Y Y está difícil que se la quite 16-2 recordamos Aquí en el frontón La Brit Las 11 de la mañana Buscando la segunda chapela De los Juegos Deportivos Navarro Tanto duro Y peloteado Ha tenido La pareja de ver Y ahora Qué bien Qué gancho Ha llegado Ha llegado Ha llegado Ha podido llevarla Un gran tanto de De Leiza Si antes decíamos que no arriesgaba Eso es Eso es La confianza esa Mira ahora que sonrisica Le sale Sí Qué contento Sí Yo creo que ya se ven Ganadores de la final 17-2 En el partido controlado Sí Pero muy bien ahora también Miquel Esa dejada Buscando ese Desplazamiento De uno o de otro Y muy listo Machín también Luego buscando el aire Para dar menos tiempo Para defender a la pareja Dobrena Último saque para Machín No ha acertado mucho tampoco Pelotazo para atrás No ha gozado del todo Ahí tiene para hacer daño Otra vez para atrás Sigue lo suyo Serio Partido serio Otra dejada Buen ancho Juego agresivo Sí Sí Yo creo que quieren acabar Ya el tanto Y si es bonito Mejor Sí A veces En estas edades Suele gustar Sí Suele gustar eso Tanto Mira ahora Buscando la dejada Y tanto Bueno Ya tenemos campeona Eso es Tanto de Leita Tanto de Reca Y por tanto Chapela Chapeldum Merecida Muy merecida Han sido Muy superiores Este partido Eneko Ha estado Defendiendo Prácticamente Todas las fases Del partido Ha sido una pena Porque No han podido Entrar tampoco En ningún momento Los dos tantos Que han hecho Han sido Por errores Miquel Dos dejadas Que ha echado Y Y es muy difícil Jugar Sí Claro Superioridad Partido serio No ha fallado Ni una pelota Cuando tenía ocasión Igual de arriesgar Un poco más De la cuenta Nada Ha seguido Echando para atrás Buscando Hacer el tanto Bien Y Partido muy serio Chapela Y Merecida Chapela Y oye pues Nada Felicitarles Veremos a ver Si nos Nos acercan ahora Para hablar un poco Con ellos Bueno Hemen txegaude Bigarren finalekoa Irabazle dekin Zorionak Azek Eskerrik asko Zemo Us partida Contatu Pisco Atze iruditzo Zai zen Ungi eritu era Saki honak Egin dito Ta Zola Hai Bai Saki hakin Mini asko Egin dozo Pasabiatzen Askotan Bosta Yo Ezkerra Arrimatoz Askobaitare Ta Zahie horre Amateko Ta Gio oso Xerio baitare Ez oso Galdo Pio Tabaterez Zut Ta Hor Bazinun Inpixu Atarekskatzeko Zinun Arreskatu Naize Etxetik Eto Zatik Txapel Erazdeko Ta Bari Xerio Erazdeko Ez da Askore Xerio Jokatu Berra Gero Entrenamentetan Dejadek Kasi Ta Hora Hori Atzer Entrenamentetan Gantxo Askore Erazta Boleaz Ta Bino Hemen Hemen Seguro Hori Ba Gero bota Gantxo Aterra Eherra Ezken Arruko Tanto Bino Bota Itxazon Igual Zortze Dejadek Bigaldo Itxazo Bino Beste Guzit Tanto Izan De Txiko Gano Zizan Dira Bueno Bagazet Bazorion Nak Ta Ospatzera Horain Txapela Ta Animo Segitzeko Bai Gero Arte Bai Agur Ba Hemen Gauden Berrizere Lauriz Pijotalekoan Goizeko Amaik Atalor Ditugu Ta Infantileko Final Akashiko Deela Esparte Batetipa Dukagu San Miguel Izarrako John Iker Sainz Ta 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 Maren Maren Día Maren Día Eh Maren Día Ta Maren Bai Ara Zoren Bat Zaukala Juzak Mando Akineo Eta Gero Bestetik Gorriak Besakak Unash Bere Hau Ta Imarrotxandorena A ver si vemos un partico bonito Si son parejas también totalmente diferentes Por parte de San Miguel El zaguero mucha potencia Por parte de Alcupe Son pelotaris Mueven la pelota Igual más técnicos Si Pero bueno Lo que pasa que la altura de Sainz también marca mucha diferencia en estas edades Si dos manos muy bonitas Le suelta muy bien a la pelota Yo creo que la clave está también si Si Unash y Aymar saben enredar un poco también adelante y le mueven Eso Se podrán Sabemos que tiene la mano justa también Unash Y eso también a ver A ver si puede gestionarlo bien Si ha acertado con el taco Y puede Si no tiene partido fácil hoy Va a estar con la mano madre No Y va a estar muy lejos del frontis Bastante rato Y bueno A ver que tal A ver si entran con ganas Con confianza Y Y bueno A ver si A ver si disfrutan Aunque sea de este partido Recordamos aquí en el frontón Laudit Finales de los Juegos Deportivos De Navarra Primera chapela Se la lleva Oberena A Aritz Maulón y Keriñarrea Segunda chapela La pareja de RK Muy sólida Y muy superior A Oberena Machín Leitza Y Para Miquel Escurra Y estamos viendo Posiblemente Una cosa que no se ve muy a menudo Dos zurdos De cagueros Si Ya si ver uno es difícil Dos Si La verdad es que es complicado En el caso de Sainz La derecha también Le da muy bien En el caso de Unas Pues Se puede decir que es un poco más cerrado Pero Si Seguramente le pegamos a los dos Darle muy pocas veces Con Si Como veremos La mano de Unas Si aguanta Pero bueno Ya estamos viendo que Aymar Le va a ayudar mucho Y va a intentar Salir a A ayudarle a su compañero Que no sufra mucho Y intentar atacar Está en un buen momento Aymar Con mucha confianza La pelota que saca Arcupe También Más motela seguramente Si Para jugar más adelante Eso es Para enredar Ahí Y dos paredes Y ahí ha llegado Pero Se ha Se ha Se ha Se ha Se ha resbalado un poco O no se que le ha pasado Al cambiar igual De Del frontón A A la Contracancha Igual ahí se Si Un poco los nervios también Se ven ser raros Si El primer tanto Una o dos paredes Que ha llegado muy fácil Era buen dos paredes Porque no había Llegó demasiado rápido Es demasiado rápido Si Se ha hecho el bote Un poco para adentro Y al cambiar el pie Se ha resbalado Estos ya sacan Del 3 al 3 La pasan En el 6 Bueno Seguramente Veamos también Diferencia de golpe ¿No? En este En este partido Va a buscar Maren Que tenga paciencia Que va a tener Tiene un zaguero Que Que le va a buscar Muy atrás Va a andar muy atrás La pelota Y va a tener ocasión Maren De poder entrar de aire Ahí Se le ha caído Se le ha caído Se le ha caído La pelota Un as 1-1 Veremos Si cambia de pelota Ahora San Miguel Vemos que sí Que sacarán la suya Un poco más viva Igual Para que Sainz Pueda Pueda abrir Más hueco Más Hacer más daño Oye Vemos que también El abrir Pues bueno Poco a poco Ya se ha ido llenando Y bueno Entrada muy bonita Un domingo a la mañana No es fácil No es fácil La gente está con ganas Vemos que sale un poco más La pelota por abajo ¿No? Si No hay muchísima Muchísima diferencia Pero ya se ve que No En estas categorías Son muy similares Ya cuando Eso Ya cadetes para arriba Igual sí que puede haber Más diferencia ¿No? De unas a otras Pero Infantil todavía Pues bueno Como son mixtas Entonces pues bueno Al final Sí que puede haber Un poco de diferencia Pero bueno Tampoco muy Algo más de brillo Sí que tiene Aquí ya vemos Cómo Cómo ha cambiado En el anterior partido La posición De las parejas Ya aquí se ve claramente El delantero está delante El cadero atrás Ahora uno Ya se empieza a parecer Más a A como se le pone Mayores Eso es Y bueno Aquí pues se ve El cambio de pelota Y la fuerza Sí que Sí que puede haber casos Que bueno Luego en un futuro Vayan cambiando también Pero Pero sí El que Ahora hemos visto También un gran pelotazo De Sainz A votar Al 6 6 y medio Y bueno Muy atrás Si una Tiene confianza Con esa zurda Que le está costando Ahí Mira otra vez También Que como alarga Pelota A darle del 8 y medio Mucho Bien llevado No ha acertado Ahí a hacer mucho daño Bien Aymar Bajando Sí Aymar Lo que va a intentar Es buscarla ahí adelante Meterle ritmo Y intentar Enredar un poco Si ahí se le ha caído Pero bueno Pero Quería arriesgar Yo creo demasiado ahí Pero esa es su idea De juego Yo creo que está bien acertada Porque atrás Pueden hacerle daño Claro que sí Tampoco Va a llevar todo Sainz Pero Pero adelante Al final es donde Su forma de jugar Es ahí también Y A ver si acierta un poco Y serios Serios Saben lo que se juegan Una final más También No tienen problemas Para estar Para darle De tal atrás Lo que dices Igual Tendrá la mano mal Ya de miedo Y Con miedo Es difícil jugar Y lo más probable Es que Acabes con la mano Mucho peor De cómo vas a empezar Sí Pero bueno Siendo una final Pues Hay que ver Y una vez que has llegado No vas a dejar Tampoco Es que Ya Es muy consciente De que tiene muy difícil Pero Cada partido Es un mundo Y oye ¿Por qué no van a dar la sorpresa Y llevarse la chapela Tranquilamente? Pues sí Sí Son dos pelotaris Que juegan muy bien A pelota Que en este último año Y medio Dos Han dado una mejoría Muy grande Han cogido un poco de fuerza Para Para poder hacer Esa técnica que tienen Aymar Sobre todo Ahí adelante Pues sí que El año pasado Igual no tenía tanta fuerza Y no No podía Sabiendo Acabar muy bien El tanto Y ese poder Pues Le ha ayudado muy bien Para ahora Para Para demostrar Que es un gran pelotario Sí Los cuatro pelotarios De gran nivel Pero una vez más La pegada también Muy importante Eso es Y lo que ha pasado En el partido anterior También Mantener al contrario Atrás Y se habré vuelto Hemos visto El principio Un poco similar Ha empezado el partido 5-1 Se les ve a los de Estella Muy cómodos En el frontón A ver si La pareja Le saca Pues bueno Pues puede Mira que pelotazo Ahora De Sainz Desde el 8 Bien sacada Ahí va Maren A buscar No entra Estás tocadas Sí Goce o no goce Y entras rápidas Eso permite Que el altero Lo entre cómodo Eso es Entra esa pelota Bien bajada Con la derecha Bien arrimado Le ha dado a la chapa Levanta el juez la mano Sí Ha sonado un pollico Sí Ya hemos visto Sí Yo creo que ha sido Ha votado justo encima De la línea Estaba bien la idea Quiere mover Pero no es fácil No es fácil Le vienen todas difíciles Está a contar corriente Y hacer tanto de esas maneras Pues se complica Está bien Tiene que intentar Tienen que cambiar La manera de jugar Sí Sí Bueno es una buena Ha hecho con buena intención Ha fallado Pero si quiere Tienen que hacer algo diferente Ahí sí Otra vez Desde casi el 8 Muy lejos Es que Difícil Muy lejos Y no está tampoco Agachándose todo lo que debería Igual de tan atrás De estar un poco recto Y Está muy lejos Para llevar la pelota También a la hora de soltar Parece que no le estás Si tiene el brazo agarrotado Si no tiene mal Al final es normal Sí Es normal Sí Es que La anterior final que jugaron Se vio que era un zaguero Muy rogroso Muy duro Sí Muy difícil de hacerle tanto Sí Tiene una Bueno si tienes una pequeña lesión En la mano Y no puedes Cometir a tu 100% Al final Eso No le sueltas Tampo como te gustaría Lo único que puedes hacer Es seguir metiendo Seguir metiendo Y Y cada vez que le das Sabes que te va a doler Y Es muy difícil Mira ahora la chapa de arriba A Sainz Pero que pelotazo Es lo que dice Es que Coger del 4 y medio 5 Y una facilidad Para zampadarle Y a la chapa de arriba Y agotar al 6 Y venga Y Qué bien le entra con la izquierda Tus pelotas Que se le paran Y son un tal juego Un gran cuerpo Tiene Un 80 y largos Me dirá Y también Lo que decíamos Un poco El año pasado Igual sí que era Un poco más flaco Pero ahora está echando De espalda también Y cuido que El cuerpo envidiable Tiene la verdad 7-2 Y bueno Pues como hemos hablado También Que Aquí llega un punto Y que Observad Eso es A ver si Ahora Imar Puede entrar un poco más En juego Puede acertar con el saque Enredar Como pueda Sacar al ancho O hacer algo Para que ellos También digan Ahí va Que este Todavía no ha acabado Que aquí hay final Y si queremos ganar Tenemos que jugar bien Porque Sí El saque es importante Ya vemos que Maren Está cambiando el saque Uno saca al 6 Otro saca al corto Al 3,5 Pues no se ve También Que hay mucho entrenamiento Mucha estrategia Por esa parte Y ahora La pareja De Arcupe Tendrá que Utilizar este arma Para Acercarse el marcador Sí Sí Los botillores A ver si Que les habrán dicho Que les habrán alentado A ver si Aimar Entra un poco ahí En juego Puede Puede hacer Entonces Venirse un poco arriba A ver si Puede Levantar un poco También el partido Ayudarle sobre todo A Más tiempo A su compañero Que pueda recuperar Un poco Entre pelotazo Y pelotazo Mira que buen saque Ahora Bien buscado ahí En la cintura Hombre Lo que más decíamos Del cuerpo de Sainz También Todo tiene sus ventajas Y sus desventajas Si le haces un saque Del 3 bien raso Te va a venir la Es un saque difícil Para cualquiera Pero Ha sacado muy bien La envergadura Le tiene que hacer Es moverle Con la envergadura Que tiene Cuando tiene pelota A placer Le da mucho Hay que buscar El que le dé Que esté incómodo Que esté incómodo Y Y vemos que Maren está buscando Pelota Todavía no se ha atrevido A entrar Pero Pero está buscando No se ha atrevido Ahí no la has atropezado Un poco La ha dado mal Vemos que a Aymar Le intentan imprimir Un poco de ritmo No está cómodo La cara No es contenta No es Ahí no es Ahí no es Ahí no es Sí ha empezado a meter Ritmo Aymar Parecía que llevaba A arriesgar un poco más Sí ha empezado a arriesgar A darle velocidad Ha estado mirando un rato Pero bueno Al final el carnet También falla No tenía pelota fácil Se le ha metido al final En la izquierda Y Y se le ha ido abajo Maren también Estamos viendo Que está En tiernas Y que está Muy concentrado Ha tenido el primer error Ese un poco Bueno error Se ha atropezado O resbalado O lo que sea Pero vemos que Bueno Que se está desplazando bien Y que no tiene ningún problema En defender también Ahora saque largo A la izquierda Desde el 7 lleva Mucho apago Intentar llevar La pareja para adelante La contraria Y Aprovechar el golpe De su compañero Iker La tensión Los nervios Lo que nos ha contado Lo que nos ha contado Antes este Miquel Que Que los entraventos Hacen muchos ganchos Pero que Que hoy era partido Para ganar Y que había que jugar Serio Y que no iba a entrar Que la última Que la última Esa que ha quedado Pero Pero que no Con 12 años Con 12 años Y la toda es clara Sí, sí Qué artista Que habían entrenado mucho Las dejadas Me contaba Se ha notado Se ha notado Porque Ahí sí que Miquel Ha echado 8 8 10 Dejadicas Y Y muy buenas Ahí tiene pelota A ver si Decide bajar No, no No Se le ve que no puede No está cómodo No le entra bien Muy bien Mucho Al final Por la mano Mira, mira ahora Mucho Qué defensa también Qué defensa Y otra vez Y al final Forzándolo Lo van a arriesgar Eso es Eso es Antes también Se le ha ido A trabajo Sí que Joder Aymar Yo creo que ahora Es un momento complicado Para él Porque Está viendo Que está Podiendo atacar Que está haciendo daño Pero que le están trayendo Todas las pelotas Sí, defiende mucho Se ha echado el partido encima Está haciendo daño Pero Les ha movido muy bien Este tanto Ha echado una cortada al pique Que le ha metido Maren Impresionante Y luego la que ha echado atrás Igual Es una pena Que no haya gustado el aire Para No Es difícil También desde aquí Se ve todo muy claro Luego de dentro Otro ritmo Y Y la presión de la final Mira, otro saque 10-3 Parece que la pareja De San Miguel Se va a escapar En el marcador Y Una pena Una pena Porque Una pena Más que nada Esa mano De Unas Que no se ha recuperado De todo Para este partido Y que no esté cómodo Jugando Ya se le ve Que no Una impotencia terrible Y Aymar también Cuando ha intentado Arriesgar un poco Pues eso Lo que decíamos Ahora que Le están defendiendo mucho Y Es muy difícil Para ellos Necesitarían una racha De tantos rápidos Pero también Se están viendo Que para hacer el tanto Tienen que estar muchas veces Dándole Mira, qué cortada Ahora Qué cortada Muy buen tanto De Maren Díaz Ahora La ha bajado muy bien Y 12-3 12-3 Y esto se les está complicando Mucho a la pareja De la Coupe De Lesacá Pero Sí Pero Mucha diferencia Al final También De poder De No teniendo Al final Jugando con Con media mano Digamos Un as Con la izquierda Y con la izquierda También mal Lo que has dicho Es duro cerrado Eso y Le da todas con la izquierda La tiene mal Eso es Y no En cuanto no Le tiene que dar Aún teniendo la mano No bien del 7 y medio 8 Tampoco es que vayas A hacer milagros Me tengo una buena Mucho Si te duele Con el peso Que coge la pelota De atrás Y Y Y cuesta Cuesta mucho Y Y sufre Lo peor es que Está sufriendo el pobre Pero bueno Todo sirve Para aprender También ¿No? Sí Es lo que hemos hablado Llegas a una final No la quieres dejar Pero bueno Hay veces también Hay que pensar Hay que saber Si hay que jugar No hay que jugarla Sí Bueno si Él se habrá visto Que puede jugar Habrá intentado poner tacos Y acertar Y desacierta Seguro que habrá probado Esta semana Algún entrenamiento Algún taco diferente Probar algún agujero O Al final Al final 100% Nunca se está Siempre tienes Sí Mucho la cabeza También Que joder Que Aunque igual al momento Al principio No te vaya doliendo Ya estás diciendo Vaya No voy a darle tampoco A tope igual Porque si se me mete una Ya voy a estar todo el rato Renqueando Tal Es complicado Bueno ya vemos Que se le ha metido Mira saque al lancho Muy bien No está a la derecha Muy bien Muy bien Boleón Lo que hemos comentado Antes está en una mano En los zurdos Muchas veces es más La confianza Que tener una mano mala Porque darle le da Pero lo que pasa Es que como con la izquierda Sabe que hace más daño Pues dice Bueno pues le doy con la izquierda En el caso de los diestos Pues como Como están obligados No hay una pareja No hay una pareja No hay una pareja No hay una pareja No Siempre te puedes poner de izquierda No se pierde Golpeas menos veces Otro error de Aymar Lo echándole en la hora También Intentando buscar una No sé Una lancho larga Igual Se le ha escapado ahí Si No está siendo partido fácil No No Los de San Miguel También Que se han puesto en 15 tantos Si Es lo que comentabas tú Anteriormente También Joder Que Le de con Como le de Sainz Siempre va con otro nervio Y Y atacar después de un pelotazo de él Es muy complicado Si Maren también está aprovechando muy bien el saque Está sacando muy bien Si Le imprimió mucha velocidad Tanto corto como largo Le da mucha velocidad Y ya desde el primer Desde ese Pelotazo Ya Ya están dominando Bien Bien llevada Mira para buscar ahora La ha dejado De rodillas La ha dado Ni toda el 7 Ni toda el 7 Aprovecha muy bien la palanca Se mueve muy rápido Es muy Para la altura que tiene Si Es muy Es muy rápido Se coloca muy bien La ha cogido el primer bote Pero bueno Está jugando muy cómodo Maren también Dándole muchas cortadas Muy bien echadas 17-3 Y Y esto tiene Mala pinta Si Bueno Es una pena Pero bueno Tienen Al final también Ellos son los Que Oye Si Al final La semifinal Tocó Una hipotética Final Que decían No Ganó Estella Eso No venena Y Bueno Al final Pasa esto Llegaron Los que Tienen que llegar Lo que si Esta final No han llegado Para las mejores condiciones La pareja La pareja De Le Saka Pero bueno Ya han jugado Son finalistas En alta Para casa Y bueno En el partido infantil Es que hemos visto Anteriormente Pues Lo Lo que hemos dicho A Kupé Le Saka Una super Y a Imarro Chandro Han perdido Contra Contra Maren Díaz Y Iker Sainz De Lodosa O sea De Lodosa Perdón De Estella Shaq Urdín Aquí ya vemos Que las parejas Empiezan A sacar Más pelotas Sí Sí Las pelotas Ya tienen Más diferencias La estrategia Tiene mucho más Más valor Cada vez más Vemos 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 que van a echar un traico de agua Antes de empezar Ya hemos hablado antes Con los pelotaris Estaban con ganas de jugar Con Muchos nervios No se les veía Tampoco Pero Pero sí Esa ilusión De llevarse la chapela De poder Competir Y poder Poder ganar Si puede ser Ahora Zor Embatago La Ikuxte En duvemen Esa Gizegert Tudeno Con el juez Parece que ha pasado Alguna Cosica No sé No sé Que exactamente Pero bueno Os comentaremos De seguida Pues al final Una entrada Bastante bonita La que hemos tenido Hoy aquí En el labrit Vemos que Que se ha llenado No solo que han venido Familiares Y Algún Algún visitante Tenemos aquí De Pamplona Que le guste la pelota Hoy es día bonito Para venir a ver partidos Es verdad Que no hemos tenido Lo que hubiésemos querido En alevines infantiles Una pena Que Que la pareja De Tanto de De Lesaca Como de Oberena No hayan podido Meterse ahí En el partido Una pena Pero bueno Pero Pero su mérito Tiene llegar a la final Y juegan mucho A pelota Y Vemos que el saque Claro Del 3 y medio Había que poner la raya Una vez echada la chapa Y todos los votos Bueno Cosas del directo Que se dice ¿No? Se pone la raya Y se empieza el partido Sin ningún problema Veremos si no les ha afectado A enfriarse un poco A los pelotaris Vemos que los de Oberena Están los dos Siguiendo dándole Muy concentrados Los de los dos A más tranquilos Charlando entre ellos Alentándose Debajo del cacharro Se ha metido Está debajo De todos los cables Y ahí debajo De la caja Esa La pelota Si no Lo voy a coger Bueno Parece ser pues Que empieza Que empieza La gran final Empieza el partido Y A ver A ver si vemos Un partido elegante Sí Vemos que los de Oberena Han venido Suplentes Sí Sí Tenía que hacer Sanchez 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 Esteban Sí Tenían el camarada Toberría Creo y también ¿No? Sí Oberena Toberría Y bueno Al final El club Es el que hace Las alineaciones Eso es Una cosa De los entrenadores De De los preparadores Que bueno Así han decidido Y Los clubes Los que consiguen La plaza En esta final Eso es Y Oberena Ha decidido Hacer esta alineación son buenos pelotaristas en tanto quiniena como recalde son grandes pelotar y su quiniena tras mucho poder goza bien la pelota mete bien en la mano buenas manos las dos veremos si mantiene esa concentración que igual eso es su mayor defecto de mantenerse bien concentrado bien en el partido pero si consigue eso está claro que es un salero muy potente y luego recalde en este caso pues adelante también muy artista recordemos que es finalista está en el guillermo mazo que bueno al final en el cuatro y medio pues el que anda bien quiere decir que es un gran pelotar y después por otra parte también por otra parte es un pelotar y que marca diferencias sableta finalista del del mano a mano lo único que han tenido estos pues que delante a estado sánchez que bueno ha sido un poco más también más fuerte ha más hecho más pero bueno que sale gente que es una categoría superior y eso 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 no tienes otra que intentar ganarle y llegar a la oportunidad también eso es y luego veremos el kites pues a ver qué qué partido hace kites micheles que también muy pelotari llevando y defensa muy buena y veremos si pueden compenetrarse bien los dos chicos de lodosa y pueden jugar un bonito partido mira recalde que gancho ahora mucho que pelota ha llevado gancho es buenísimo de de julen y hoy es muy bien defensa vemos que va a buscar julen sin ningún tipo de problema vamos a ver más más movimiento ya más parecido a una pelota senior digamos aquí ya sí que se empieza a ver ya muy claro ya el delantero que va a buscar más ritmo más aire más si hay diferencias eso es el bote de la pelota eso ya pues se coge puedes buscar más más espacios mucho más fácil mira qué dejada si era buena pero pero se le ha escapado fuera no ha sido el comienzo que querría seguramente oyer ha fallado tres pelotas las tres tantos de obrén han sido errores por el segundo igual tanto esa que podríamos decir pero pero bueno le vemos que está con ganas de jugar de echar y eso eso es bueno comienzo prometedor también por la pareja por la parte de la pareja de obrén que empieza 0-3 y muy sólido muy sólido bien restado de aire buen pelotazo a la izquierda mucho lo que decías en esta categoría ya se ve que los delanteros buscan más ya se hace más daño ya tienen más entrenamientos de aire y mucha más técnica ahí se ha quedado esa pelota y no llega no llega el kite se ha quedado un poco ahí el bote en el cuatro y medio o sea no ha votado mucho no ha salido lo que esperaba de momento 4-0 y bueno que no que no que no suceda lo que nos ha pasado en los partidos anteriores no deseamos lo que es si queremos ver un partido igualado un partido bonito y bueno yo creo que tiene todos los elementos para si, 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 si no ha empezado 0-4 pero pero vemos vemos este inicio que Julen que Julen recalde muy cómodo buscando meterse de aire cuanto puede un Jono Quiñena también que todas las pelotas que le ha dado ha gozado bien es muy pelota, le gusta muy bien la altura, defiende muy bien, da mucha seguridad y garantías y cuando tiene bien vemos que también ataca y goza y bien a buscar el aire, ahí si, pelota para entrar tenías, se ha dado cuenta ahora Oyer si, le ha dejado pasar, pensaba que no se metía a la izquierda y al final se le ha complicado la pelota y no le dio busco bien lo único que se le haya metido un poco mal ahí para entrar de aire de volea igual ha decidido dejarla y ha visto que ha sido un error porque se le ha metido muy mal ahí a la pelota a su compañero que ya estaba para darle pero ha ido muy difícil y 5-0 y bueno ya a primera brecha el marcador si lo que hemos dicho hasta ahora también empezar una final así ganando otro tanto de saque ahora hay ahora ahora en cuanto lleven el saque y pedir tiempo yo creo que es vital ahora relajarse un poco decir que esto no ha hecho más que empezar que queda mucho final todavía es un partido a 22 recordemos no es a 18 como anteriormente y que que joder que queda un mundo todavía todavía y recursos tienen para poder levantar el partido así que veremos, veremos que como pasa factura este este inicio yo creo que los rojos están a falta de que de hacer un tanto sacar y a ver si pueden hacer ese año que oyer hace sacando ahí otro saque para llevar de gaiz que no ha podido mira ahora quería pedir el botillero de los dos a tiempo recordemos también que ha sido tanto de saque eso es para pedir tiempo tiene que ser tanto no puede ser de saque sí yo creo que necesitan eso ¿no? parar el partido relajarse y cambiar un poco la dinámica sí, la dinámica sí, se les ve muy cómodos a la pareja de Oberena han empezado el partido han empezado como ellos querían además con pocos pelotazos no consiguen restar el saque llevan ya unos cuantos seguidos sí, sí, sí llevan tres seguidos y cuatro en total de ocho tantos mucho saque para este comienzo del partido y tampoco han sido unos saques que digamos que no, han sido más se podrían contar como fallos de los rojos sí, sí es una pena es una pena porque estamos acostumbrados a verles y bueno yo creo que es una cosa que tienen que corregir ¿no? si quieren empezar a eso es a subir el marcador ya en estas edades ya se empieza a exigir más la autoexigencia es mayor y y controlar eso también es complicado a veces ese llega veremos a ver este tanto como cae Oyer sale a a ayudarle a su zaguero bien sacada esa va a tener pelota ahora va a tener pelota veremos si acierta ahora Oyer sí, además se ve que Oyer es de esos delanteros ¿no? que es capaz de abrirse huecos sí a él mismo y bueno yo creo que también sea clave que que participe más en el juego que intente entrar sí, el juego de los dos A es va a ser ese el kite tiene que aguantar como sea meter un pelotazo más uno más, uno más cuando tiene también darle porque también sabe darle está claro que cuando hay que atrasar pelota sabe hacerlo pero pero joder la chapa de fuera ahora otra vez sí, fallo es muy claro sí, no está cómodo bien pedido este tiempo porque Oyer no está nada cómodo ha tenido pelotas para hacer daño sabemos que es capaz de sobra de hacer daño y no sí, sí pero bueno 9-0 12 de la mañana la Brit veremos si le da vuelta le dan vuelta esto Ekaiz y Oyer Ekaiz Ekaiz quitando los dos tres saques esos que que le han metido pues no está haciendo un mal partido tampoco está aguantando lo suyo está intentando pues ayudarle a Oyer todo lo que pueda y y está jugando bien lo que pasa que Oyer pues cuando ha tenido igual ocasión de hacer ya lleva dos chapas y falta un poco de continuidad eso de alargar el tanto de entrar un poco del partido hemos visto que ha atrasado muy bien ahora un par luego no se ha atrevido igual a entrar a rematar un poco con sus recursos que tiene muchos y veremos ahora si su padre en este caso le anima y le dice que venga venga joder anímate que 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 y disfruta sobre todo que que una vez que lo hemos dicho antes una vez que empiezan a disfrutar empiezan a sacar su juego hemos visto que Quiñena no ha preferido ha preferido no sentarse seguir peloteando no enfriarse y lleva nueve tantos pero muy poco peloteado si si y tampoco conviene quedarse frío es mejor estar activo eso es buenas sensaciones de normal no como buenas sensaciones no te hace falta no necesitas ni te suele salir el ir a sentarte saque para quitar buena volea ahora Juer tiene boleón también si tiene tiene recursos tiene todos pero se le están yendo muchas al ancho sin querer también ahí tiene Kais también para gozar bien gozado mira Julen también cuando tiene atacar ataca ahora se le va a escapar error de Overela y primer trato bueno mira pero lo que hemos dicho ya nueve cero ya cogen la brecha les les paras un poco el partido y bueno pues ya 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 no vamos a decir que ha sido por eso por el tiempo pero pero bueno falta ese tanto que estaba de de coger el saque si coger su pelota ahora ahora con el saque va a hacer mucho daño Juer tiene un saque muy bueno coge un efecto la pelota también ya veremos que tiene una manera de sacar del centro de la cancha se abre luego al ancho y coge un efecto digamos como del zurdo ¿no? y veremos si acierta y empiezan a meterse un poco en el partido y nos hacen disfrutar a todos sí todos estamos esperando que que sea igual al partido que que hagan unos tantos rojos y a ver a ver si son capaces de si no se nos van a escapar a echar el pincho eh tú el bermuda aquí los los de Pamplona eh como no veamos un partido aquí competido a ver a ver veremos si acierta oír con el saque y venga ánimo tienen y tiempo hay todavía 9-1 todavía es difícil pero pero tiempo hay de sobra un partido a 22 no es lo mismo que a 18 un pelotari además como 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 Zabaleta puede meter muchos puede meter muchos tantos de saque y de pelotazo un poco de de discusión no os decía que si es que no a mi me ha parecido buena no se que te ha parecido a ti si yo creo que ha sido buena eh es difícil también solo hay un juez de normal suele suele haber dos y bueno al final si es que está en la línea del 3 y medio para el saque el gol si no creo que le haya hecho mucha gracia a Oyer no no al final pero bueno eso no puede y respetar y a seguir no hay otra pues esta pelota es más botona si si para para Oyer también va puede generar más hueco más rapidez al juego bota muy para arriba vemos que no tiene mucho recorrido pero si pero es muy botona para arriba ahí si ahí ha buscado la contra si no ha estado mal buscado tampoco eh si si está con confianza Julen y y ha decidido meterse de gancho si llega a entrar ya le estaba ya de moviéndole a Oyer y y ha estado bien buscado si si 2 9 veremos a ver si es cierto ahora con el saque si las cargas de concentración y tanto para sacar como para estar si saque largo otra vez buscando el gancho ahí este también se le ha marchado si entra muy bien si mucho descaro también para entrar y pero pero no me ha parecido mala decisión a mi tampoco esta yo creo que está viendo que Zabaleta se está echando para atrás eso de partida encima y bueno ve hueco si eso al final si decide eso es si decide bajar un poco al 4 y medio o 5 eh va a tener ahí sus espacios y si ya hemos visto taeno que llena que le ha dicho eche eche al carro que si al final hay ventaja pero pero bueno que aquí también suele haber muchas rachas el que coge el saque puede hacerte muchos tantos y no olvidemos que sigue siendo una final y los nervios y si todo influye y cambia mucho todo influye buen rest ahora que bien ha gozado con la izquierda ahora tiene oyer para hacer daño ay se le ha escapado a la derecha ahí hay o grande si incomprensible error para oyer pobre que que él tampoco se lo cree yo creo que eso ha ido a echar ahí al 9 si podía y y se le ha escapado ahí sacan su pelota otra vez como la alienta a Joshua a Yulen le dice que venga ánimo que has fallado dos ganchos pero que no pasa nada que si tienes ocasión sigue y dale duro ahí seguramente y los consejos de un pelotari también eh un gran pelotari que sabe que que ha hecho bien a las pelotarias hay que decir cuando ha hecho bien que ha hecho bien y además le han entrado en la mano los dos pues bueno han sido malas pero pero estaba bien al final están en edad de aprender que equivocaran o no pero mira que buena hora muy bien con la izquierda veo bien que fácil hace algunas cosas ha entrado de gancho ahora 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 Yulen no ha gozado del todo y y había dejado ahí un espacio que que Oyer ha ha definido a la perfección ahí ha marcado muy bien si no era fácil porque lo ha cogido del ancho por la izquierda ha echado al ancho y esos protazos se suelen ir muchos afuera pero pero si ha hecho una gran jugada veremos si si le entra la confianza esa de jugar su juego porque si si es así van a meterse en el partido seguro y van a competirlo hasta el final sabemos que tiene un poder muy grande y de momento no está todo lo cómodo que querría pero veremos veremos a ver si muy bien con la izquierda otra vez que bien le entra la pelota si el Kais muy bien ahora alargando pelota del 6 y medio Quiñena bien no ha gozado del todo esa volea pero va mala Quiñena para atrás lleva bien dándose altura dándose tiempo ahí tiene Mikelez decide bajar sota mano bien ahí tiene ahora ahí ahí está bien sí un poco lejos se ha precipitado y bueno tiempo pedido bien sí bien pedido ahora a tiempo decirle a ver llevas tres errores no te precipites igual no has entrado bien los ganchos está bien pero está dejada igual si que ha sido un poco precipitada quizás no ha visto el hueco y a la primera ha dicho venga pues la voy a tirar también igual ha influido el el que van ganando al principio del partido eh ya han tenido unos unos tantos de margen y y quiere igual no abrir más más margen sí yo le veo un poco precipitado sí no le veo que quiera madurar el tanto bueno ahora las que ha tenido ha intentado hacer yo creo que necesita un poco de pausa elegir bien la pelota en este eh había hecho bien la dejada pero ya los dos estaban bastante adelante también ya le han calado eh ven que que ha arriesgado la primera que ve y bueno algunas les saldrán bien lleva tres errores en ataque sí que yo creo que el botellero le dirá también que habrá que cambiar la dinámica habrá que endurecer el partido eso es y la que tenga bien eh rematar que lo hace muy bien luego también tiene que tener mucho cuidado lo que ha pasado el tanto anterior también que si una vez que ataca si no acierta mucho con su ataque ya sabe que va a tener ahí a Zabaleta que que le va a hacer daño luego en la contra también entonces tiene que tener cuidado que cuando entre que sea la la que la adecuada digamos y y que pueda hacerle daño veremos veremos como vuelven los dos las dos parejas después de de este descanso de este descanso segundo descanso uno para cada uno 5-10 y bueno ya van poco a poco llegando los los de Lodosa les ha costado mucho entrar en el partido y eso les puede penalizar muy negativamente porque uff empezaron una final y y 9-2 que iban ¿no? 9-0 9-0 9-0 es difícil pero bueno poco a poco ya van ya van trabajando sus tantos y y veremos se cae se ha metido bien en el partido ya está gozando está aguantando y oyer bueno oyer a ver si puede ah mira ahora por hablar un fallo bastante claro tenía pelotado bien para sí la ha ido a soltar se la ha venido un poco encima y se la ha se la ha acabado adelante estamos viendo errores también errores no forzados es una pena porque sí sí son difíciles con todas las categorías al final en una final no sabes cómo va a reaccionar tu cabeza no sabes cómo va a empezar el brazo el todo las piernas están en un punto también que no se pueden permitir muchos errores ellos no saben y al final pues a veces se encoge el brazo y y te llevan a esos errores ¿no? que no que no tienes que hacer eso es eso es vemos está en este tanto que Oyer igual ha dejado pasar más pelota de lo de lo que pensábamos ¿no? en un principio y le vemos a Oyer que a ir a ratos que que se echa un poco más atrás que intenta y otros que deja mucho al zaguero bueno vemos a la pareja goberna también muy 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 dura y muy bien muy centrada en el partido y gestionando esa ventaja ¿no? de inicial eso es o Quiñena muy bien de momento muy serio ¿eh? yo creo que el que mejor de los cuatro de momento está siendo él no ha fallado ni una pelota gozando bien quitándole a Oyer todo lo que puede mira ahora también se irá sí se ha ido solo a meter a darse tiempo no era una mala decisión se le ha ido ahí a la chapa prácticamente cada vez que digo que están haciendo algo bien falla ese ¿eh? tú voy a callarme igual ¿eh? se ha ido a dar tiempo se le ha enganchado la mano y se le ha ido arriba al final esta maleta mete mucha presión y y bueno siempre que quieres quitarle y eso conlleva a veces a hacer algún error 6-11 y bueno ya ya están ¿eh? prácticamente ya cinco tantos sí ya no se ve esa superioridad eso otra dinámica totalmente diferente a ver si acepta con el saque un poco más oír porque hasta ahora no el primer saque que ha hecho bueno esa pasa los demás no ha aceptado mucho y muy bien O'Quillena restando con la zurda ahora tiene ocasión ahí de hacer daño ahí era buena la idea pero también en el primer petazo se ha tenido ha intentado arriesgar y se le ha ido abajo es muy importante no forzar esos errores eh de 12 que van los los la pareja de Oberena son muchos errores los que han hecho pero los de Lodosa tienen que tener mucho cuidado con eso porque porque muchas veces no es el que más tantos hace sino el que menos pierde entonces estamos viendo muchos errores por parte de las dos parejan la mayoría de los centros son errores bueno que por otro lado en el momento que una de las dos empiece a no fallar eso sí 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 se apara en el marcador seguramente ya un ambiente bonito en el ángel sí 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 está llenando la grada de abajo y ya se oye el run run ese ahí eh y es buena buena noticia eso hay afición hay afición a la pelota todavía y habrá estos pelotaris hay otro saque sí 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 está teniendo muchos problemas sí sí cuando está lejos no tiene complicación al parecer pero no sé si le entra mal esas manos también no sé si estarán tiene la mano derecha un poco un poco justa o no no sé también puede ser los nervios que a veces te dejo la mano pasada y encoges mucho el brazo eso bueno al principio de partido igual sí que ha podido ser más no igual más nervioso pero luego ya ha hecho varios tantos que ha peloteado ya no sé ya se habrá soltado un poco no sé a ver a ver a ver a ver si no es tarde todavía todavía tienen unas opciones de entrar han estado ahí eh a ver si llevan el saque y y entran bien restado ahora pelota John ahí no ha gozado como quería Miqueles a ver si mete bien metida ahí a pared bien buscado ahora Julen y ahora cuando entra abierta bien entra de muy lejos sí ahí es más difícil hacer daño la pareja de Doverén está jugando muy inteligente sí tienen muy claro cómo tienen que jugar cuál es la lo que les ha dicho el entrenador el botillero en este caso muy penetrado arrimado muy activo también yo sube alentándole a Julen diciéndole lo que tiene que hacer lo que está haciendo bien lo que lo que tiene que mejorar animando a John John está haciendo muy buen partido John está jugando lo suyo perfectamente John a meterlas a darle cuando tiene darle cuando cuando hay que gozar gozar darle altura a altura oye a lo suyo sí sabe muy claro lo que tiene que hacer no fallar gozar y encima cuando pilla de cerca está dominando sí 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 con el viento muy a favor los de Doverén y Celeta en el marcador 14-6 marcador que tampoco engaña buen resto de volea ahora de Zabaleta Ekaitz bien metida ahora Ekaitz echa muy buen pelotazo y mucho ahí tiene Zabaleta ahí le ha dado pelotazo del ocho y medio bien llevado Zabaleta a buscar no entra ahí no ha gozado como quería Ekaitz mira la bajada que ha echado John qué bueno qué bueno qué bien ha visto el hueco y ahí ha echado la pelota terrible tanto que ha hecho ahora John no la da de una postura fácil le venía de muy al ancho muy baja sí además de abajo la ha dado un buen recurso ha sacado ahí sí y mira que los ganchos que ha intentado no le ha salido como ha querido y aunque todo todavía sigue ahí como se ríe ahora le dice esa dejada que has echado lo ancho tu artista sí pero es lo que ha generado ese espacio en el choco para que su compañero pueda echarlo al aire así que Zabaleta está muy atrás hay muchos huecos adelante no ha sido una gran dejada para hacer tanto pero ni aunque sea una buena dejada tampoco pues eso la ha forzado a correr a eso ya generas que Kaitz tenga que ir un paso adelante y pero vemos que John también concentrado eh no le gusta estar sentado en la silla eh jajaja también en el labrit en el labrit que que no habrán jugado muchos partidos y y es un frontón que impone también lo suyo es bonito ¿no? al final cuando eres pequeño siempre tienes la ilusión de jugar aquí de llegar a finales y bueno además hoy como cosa especial también se está televisando eso es eso es es que un par de cámaras y tal luego ya saben que les vamos a entrevistar y eso es un poco bien sacada esa Kaitz gozando muy bien la pelota John ahora como todo el partido atrasando desde el 7 Kaitz bien ahí tiene Oyer para entrar de aire volea larga que bien la ha metido ahí con la izquierda eh y tanto goza muy bien en la mano mete muy bien en la mano y luego tiene esa fuerza también para poder mover ahora Taena aunque no le ha dado altura la ha abierto muy bien le obliga a Taena a Kaitz a meterse ahí en el ancho es que no parece que haga gran esfuerzo que le vaya a soltar tanto y luego sale más rápido la pelota sale fácil si si da la impresión que puede estar jugando ahí se coloca muy bien la pelota y eso hace que pueda darle con más velocidad si muy inteligente también cuando está aquí atras igual pues darle en vez de ir a darle fuerte pues si darle un poco de altura darse tiempo saber cuándo tiene que darle cuándo tiene que darle suave a darle altura a quitarle pelota como pueda Oyer un partido muy serio el que está haciendo 16-6 parece que ya se han ido en el marcador vemos si hay una pequeña reacción por parte de los de Lodosa y bueno con el saque a ver si si pueden hacer daño bien llevado el Kaitz ahora muy bien a ver si puede Oyer entrar como sea algo el Kaitz bastante está haciendo aguantar el atracón que le está metiendo aquí atrás este buena cortada ahora la saca bien Oyer ahí tiene pelota Julen la baja bien no, no, no a la primera que tiene sin ningún miedo pelota difícil John ahora mucho qué pelota ha llevado gancho Oyer y no llega muy bien buen tanto este gran defensa qué pelota ha metido Okiñena ahí atrás terrible recordemos que Okiñena es cadete de primer año este y y jugando muy bien la pelota sí, sí muy bien, muy bien tendrá que Oyer aprovechar el saque a ver si puede meterle un poco más de ritmo al saque les vendría muy bien también algún tanto de saque con pocos pelotazos pero de momento no ha acertado le daba mucha altura mucha pared y mira este un poco mejor resta ha sido la ha sacado bien Okiñena aún y todo a la chapa mira, pero buen resto ahora también eh sí, muy buen resto pero bueno ya le ha metido un poco más nervio también al saque hasta ahora los saques que había hecho han sido han sido estos muy largos con mucha pared algo le ha dicho ahora Zabaleta el padre de Alejo sí, yo creo que le estaba diciendo que está sacando el v4 y puede sacar el v3 y medio ah claro pero... la costumbre, la costumbre yo creo que le ha contestado que... que ya sabía que lo ha elegido a él y hay gente que... que le gusta sacar de más atrás mira bueno te tienes que sentir cómodo y... sí y por algo lo hará le ha hecho caso ahora eh ahora le ha hecho caso al botillero mira, para algo está el botillero también al final el que ve de fuera pero bueno, pero... sí, a veces nos emperramos en sacar de un mismo sitio ya cuando... cuando bueno, cuanto más cerca de frontisacker más velocidad más velocidad, eso es eso es para el que resta igual para ti mismo te parece muy similar porque el pelotazo lo das tú pero el que resta ya le viene con otra velocidad a la pelota sí, con menos tiempo eso es bueno, a ver, a ver esperemos ahora una reacción si la pareja de Lodosa pueden... pueden meter un plus ahí un poco turbo y... y llegan ahí en el resultado y nos meten aquí en... en el partido a todos mucha pared ahora sí, está sacando con mucha pared pero él quiere evitar un poco también a... a Recalde a Recalde, sí sí, porque no dudan en entrar Recalde un pelotari que a la mínima que tiene la tira y... eso quiere decir que... que hace... que lo hace muy bien porque... si no, no tendría esa confianza para hacer bien sacada ahora por parte de Jono Quiñena viene Kites peloteando Kites también por esos... si no sería por esos tres o cuatro saques que... que se le han caído pues está jugando un buen partido ahora Ojer se le escapa sí, ha querido meterle un poco más de velocidad la ha soltado y se... no, no está nada cómodo Ojer no está jugando su partido es una pena porque todo el frontón sabe lo que juega y... está siendo una pena no, 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 no ya mucho error no ha forzado sí, al final si miramos al marcador ha empezado un 9-0 ahora... con nueve tantos de diferencia ahora siguen con ocho por lo que... se puede ver que la segunda parte está siendo más dura más peloteada más igualada esos nueve tantos del principio está marcando la diferencia ya prácticamente las doce y media de la mañana aquí desde el frontón Labrit retransmitiendo las finales de los Juegos Deportivos de Navarra bueno, ha dejado ahora de Julen bien llevada parecía que iba a salir más igual, ¿no? sí, la ha calculado mal no la ha dado todo fuerte y sin efecto entonces... ahí es... el zaguero cuando entra en los cuadros delanteros lo que hemos dicho antes de que ya se empiezan a marcar más delanteros o zagueros sí igual ahí adelante para... sí, ahí ha salido diferente parecía que ha salido de una manera de O'Quiyena ha ido más al ancho y bueno, se ha quedado una... dos paredes más cortas sí, pero vemos que O'Quiyena otra vez está en no... no decide sentarse echa un trago de agua y levantado y... y ahí va por la pelota ahora va a bajar... va a... a ver qué... a ver qué le cuenta el botillero bueno, todavía tiempo hay para entrar al partido diez... diez... diecisiete... está complicado... son esos nueve... esos nueve tantos del principio, eh... que... es que luego... levantar es muy difícil eso... sí que han estado a cuatro o cinco tantos pero claro... mantener ahí el juego y luego también O'Quiyena cuando está intentando abrir un poco más espacios tampoco está acertando... se le han ido fuera varias... es una pena... veamos si ahora con el saque consigue sacar unos tantos... y... y se acercan en el marcador... se meten en la final... y la pelean... pues el saque habrá de bien... muy raso... mucha velocidad y tanto... ahí... ahí tiene que... ahí tiene que imprimirle... yo creo que si le hace un saque bajo con mucha fuerza... le va a costar ya O'Quiyena... si le... hemos visto que todos los que vienen altos con mucha pared... les goza bien... mete bien la cintura... con mucha altura... y... 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 y todo está muy bien eso... así que... un poco cambiar el saque... variar... probar cosas diferentes... si... una por una yo creo que la clave está en darle velocidad... eso... que los otros estén incómodos... ya le vendrá... o ahora tanto directo... o le vendrá pelota... franca para... para hacer tanto... y... eso es... él es lo que tiene que pensar... a veces hacer eso... eso... me falta un poco de continuidad... lo que tiene que pensar es que... después de estar jugando... muy incómodo... aunque no está nada... nada a gusto en el frontón... no le está saliendo en todo lo que él quiere... y... y mira... otro fallo que no... otro error... joder... bueno... esta... la pareja de... de Valena se le ve muy sólida... sí... Recalde ya... desde entonces no ha hecho más fallos... eso... Recalde desde los... primeros dos ganchos que ha fallado... ya no... sí que va a buscar... y todavía... todavía algo más... mira mira... va a buscar... Alancho... no acierta... Zabaleta... a larga... fácil... o Quiñena... con la izquierda... eh... gozando muy bien... mira qué buen gancho... sí... 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 es curioso eso... es que tiene mucha confianza... en su izquierda eso... con todas las que va a defender de aire... ahí va... todas las que va a defender de aire... sí... con la izquierda... ahora error de... de Julen... Recalde... que le ha dejado al Ancho... parece ser... no... no sé si ha echado... o... se le ha echado encima... y se le ha... se le ha caído... todavía siguen vivos... pues los de Lodosa... parece mentira que... sí... de una pelota que ha entrado en defensa... para ayudarle al zaguero... sí... oyer... le ha sacado con las pies a las tablas... de la contra... tiene que confiar... y... oye... cosas más difíciles hemos visto... sí... sí... en el mundo del deporte... y... oye... ahí están... siguen tantos... y hacierta ahora con el saque un poco... y... y consigue... hacer daño... que le venga luego un poco ahí servida la pelota... ahí es su juego... y... veremos si no... si no tiene otro error... que eso ya sería ya... yo creo ya... para el partido... ahí tiene pelota... para hacer daño ayer... y se pone de izquierda... buen gancho... ¡ay! qué pena... qué pena... porque era... sí... sí... muy bien elegida... era un gancho perfecto... pero... joder... que le ha dado la chapa y... qué pena... alguno ha aplaudido y todo eh... sí... ha sido muy bonito... ha buscado muy bien... se ha puesto de izquierda... Recalde... le ha acertado pero... hombre... era difícil aún y todo eh... muy bien... y... fue una pena de ahí a la chapa... sí... va a ser un par de centímetros más arriba... ese gancho... aunque... 19-12... alguno echa en falta el bar del... del Labrid... parece ser... ahí está en la barra apoyado... prácticamente... con la confianza... todavía igual eh... mucho... no llega... no llega no... va a poder llegar... 20-12... parece que... el partido ya se... les está escapando... la pareja colorada... la pareja... muy seria la de Vorena eh... sí... 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 eso que hemos dicho que... que han venido los suplentes... aún y todo eh... una pareja muy seria... ya hemos comentado... finalista del Guillermo Mazo... un... 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 que... que... que juega... muy bien la pelota... goza muy bien... la izquierda muy sólida... y en el partido todo el rato metido... mira... este amago sí que ha estado bien... le ha hecho corre un poco a Kites... atrás a la pelota... y ahora tendrá pelota para entrar... bien quitada eh... ya está intentando quitarle pelotas... eh... ayudar... entrar mucho pero... buen gancho... Hoyer bien llevada... ahí tiene otra... Julen... atrás... Kites viene para atrás corriendo desde el 7 derecha... no puede... no puede Kites... le están superando a Kites al pobre... eso que está defendiendo bien eh... peloteando y... pero... se ha complicado el partido ya para los de los 2 a 21-12... muy serios... la pareja de Obrena... último saque... para un Julen Recalde que... que ha jugado un buen partido también... ha movido bien la pelota... ha hecho un par de errores o tres de Atacay... pero... ha buscado muy bien la pelota... se ve que tiene el espartajo... es valiente... y bueno... buen saque... a la izquierda de Kites... no puede... no puede llevar... y se acaba el partido... final para Obrena... campeones Julen Recalde... de Dayón Pachio Quiñena... y... y nada... felicitar a los cuatro... una pena... 22-12... no ha sido una final igual que querríamos haber visto... un poco más competida pero... pero bueno... hemos visto cositas que... que nos han gustado también... mucho error al final igual de uno y el Zableta... que... que quería... quería meterse ahí delante... jugar... todo lo que pudiese adelante... y... y... Julen y Pachí que... que bueno... muy bien... el Kites también ha jugado un buen partido... ha fallado igual... 6-7 saques que no han sido muy... que eran para llevar digamos... se le han caído ahí al final... pero bueno... también contento puede estar con el partido que ha hecho y... al final... al final... el club tiene que ganar... a sus superiores... y... y nada más... eso... veremos si podemos conseguir a... a los protagonistas del partido y... y... a ver que nos cuentan... vale... vale... pues aquí estamos con los campeones de KDT... de este año... qué tal... qué sensaciones ahí tiene... bueno... Soriona lo primero... muy buenas... no nos esperamos este resultado... y... muy contentos... contentos la verdad... habéis empezado un 9-0... eso ha sido yo creo que la clave del partido quizás... sí... hemos empezado con mucha ventaja... luego... nos hemos ido a hier... varias de saques... no ha tenido su mejor día... pero bueno... ha sido un zabaleta que no ha podido jugar... todo lo que... todo lo que sabemos que juega... mucho error... también forzado igual quizás... sí... no sé... eh... eh... yo he intentado... eh... o sea... que no le diera él... o sea... cuando yo estaba su saques... yo intentaba... echarse la... o sea... o sea... mucha altura... para que le diese el... hemos visto que... que aquí con la izquierda... has gozado mucha pelota arriba... se te han escapado unos arriba... pero bueno... bien echadas... con mucha altura... para darte tiempo... para quitar pelota... sí... muy bien... muy bien... y tú ahí... cuando has podido... has hecho... gancho... lo que has podido ahí... un asmocio... al choco elegante... yo quería llevar el juego adelante... pero... inercia... al final el partido estaba atrás... no estoy... no estamos muy... bueno... yo no estoy muy tan dispecho con el trabajo... porque... al final... yo no he jugado muy bien... ha sido un partido de muchos fallos... y bueno... pero bueno... al final... al final es difícil jugar... nervios... tensión... las ganas de ganar... y... pero bueno... oye... a disfrutar... y... y... bueno... comentar que... esta final... 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 la... la... y luego... lo que hubiera... eso... lo que está acá... como... la... 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 Hori da Eta indarro hori Ba gero tanto aki iteko Piotak poli kekez Bai, baten bat zebon piskat Igual bizi ya Es que juvenilak ere piotak die Criston vuelo hartzeute Bizi xerena dena, biziegi igual Bai, erraz, erraz jaten dia Sien anuso bizie dia Eskibili behar die Gero, hori Botea piskatztiko eta jokatzeko goteko Ikusiko dugu ea aritxaltzedo iberoko piotaria Bai, azken urteotan gorputa ondi hartu Bai, bai Sorbalda ea arra doki horrek ere Fuerte ikusten zaio oso bai Ikusiko dugu ea Arran piotako Ibai eta aion Partido nahit joten Naiz eta Naiz eta beren finala ez izan Emen daude eta Zerbaite gatinte daude Eta a principios ez euden berai Berai daude Eta chapela Eta chapela Eta Bai, bai, aion finala da Zerbaite gatidao Zerbaite gatik Zerbaite gatik Jogatuko bibikote haue Zorte ondenei eta Disfrutatzera Eta gukere disfrutatzen digune Eta 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 Esa Eta también un poco con tensión, con nervios. Saque largo. Buscando la pasa. Del ocho y medio. Lleva bien. Se le ha quedado la pelota ahí a Aitzol. Bien, Aritz atrás. Ahí... Lo que hemos hablado, ¿no? Vemos esa diferencia de toque, de golpe. Y ya desde el saque mismo ha puesto a votar al siete. Y ya te obliga a jugar de muy atrás. Ya la dinámica es de la pareja de Aitzol. Bueno, al final es más fácil que caigan los puntos. Esperemos que entrenen el partido bien. Ibai y Jon. A ver si Kalin también. Sudan un poco y se concentran a tope. Y... Tienen sus... Sus... Sus posibilidades. También tienen. Esa pelota entra. No acierta Aitzol ahí. Bien la saca. Importante también decir que Aritz Alcedo es pelotari de Zugarralde. Y bueno, como en la primera fase jugó con Irurzu, que estuvo cedido, por eso se ganó la plaza para jugar en esta fase final y bueno, por eso están jugando. Uno de Zugarralde y uno de Irurzu. Eso es. Y vemos que los tantos no vienen, no están siendo nada peloteados. Muy rápido. Muy fácil. Sí. De momento rápidos. Las dos pelotas que ha tocado Aritz ha marcado un ritmo diferente, atrasando muy bien. Mira que saque ahora también. Buf. Desde el 10, imposible. Prácticamente en el rebote se saque. La ha metido bien en la mano. Muy buen saque. Muy buen saque de Salaberría. 4-0. Veremos si el inicio es similar a los que hemos visto hasta ahora. Que se ha abierto mucho hueco al principio, luego difícil para recuperar. Muy complicado. Buen saque otra vez. Sí, además saca muy tocada. No lo saca bombeada. Viene con mucha velocidad. Sí. Ahí. A la chapa ahora también. No ha tenido ahí toda la fortuna que podía tener. Iba ahí. Una pena. Pues 5-0. Sí, también en pocos tantos otra vez. En pocos pelotazos otra vez se están yendo en el marcador. Y bueno, esperemos una pequeña reacción por parte de los pelotajes de Arampillota para intentar igualar en el marcador. Está acertando con el saque bien a Itzol ahí. Ha hecho dos largos, uno más corto. Pega mucha velocidad y busca todo el rato esa izquierda. No llega. Pues 6-0. Tantos rápidos. Le pide la pelota a Aritz ahora a Itzol. Calentar un poquito, mantenerse ahí, no enfriarse. Importante. A ver si Arampillota, a ver si pueden entrar un poco ahí en el partido más. Pueden hacer un tanto, creérselo, intentar de alguna otra manera. Veremos, veremos. Lo importante ahora lo primero es restar el saque. Sí, está teniendo problemas para restar el saque. Viene tocada, muy lejos. Y bueno, el siguiente pelotazo viene parecido. Entonces, bueno, así consiguen sacar. Le ha hablado bien ahí el zaguero que entrase de aire porque iba a buen saque. No ha podido restar de volea. Sí, ha entrado a ayudar. Sí, pero bien ayudado, bien ayudado ahí. Eso tenía que entrar. como le anima John ahí a su compañero Ibai que todavía es pronto, todavía queda mucha final, lo que hemos comentado antes. Tiene que hacer un tantico e intentar bien atrasar a Aritz. Y a la izquierda. Se metiendo y no puede. Imposible para... Muy difícil esa pelota en el ocho con la izquierda obligado ahí a llevarla casi, casi desde el suelo. Aritz, de momento, lo que ha hecho, ¿eh? Le habrá dado pocas, pero las que le ha dado las ha atrasado bien. Muy bien. Eso es. Busca mucha altura. Es un pelota ahí muy fuerte. Y eso, pues como está pillando la pelota bien y de cara, pues está haciendo mucho daño. Sí, sí, sí. Y el saque está marcando también mucho. Le está metiendo mucha velocidad al saque. Mira que saque esté también ahora. Muy difícil para llevar. Acertando bien la pareja colorada ahora y... Y se está abriendo aquí un agujero que esto hay que cortar. Como sea. Se les ve muy cómodos al pelotari de Goizueta y al de Ibero. Qué recuerdos, pelotari de Goizueta y de Ibero, ¿eh? Sí. Se ven juntos. Sí. Se ven juntos. Ya. Tiene su historia, ¿eh? ¿Que no? Sí. 10-0. Parece que el partido ya se les está escapando. Sí, sí. Y mucha impotencia la pareja de Alan Piyota. Mucha impotencia. Ibai y John ahí pues ya están haciendo lo que pueden. Y cuando hay más nivel en una pareja que nota pues pasa esto. Está sufriendo con el saque mucho, muy lejos desde el 9 y medio. Bien, restado de aire y ahora ahí va Ibaritz. Atrasa bien la pelota. Desde el 7 con la izquierda la mete a buena. Pelota para Aizol. Atrasa otra vez. Muy serios los rojos. Aizol con mucho nervio, ¿eh? Le sueltan muy bien en la pelota y... Sí, toda la que le da le imprime esa velocidad, ¿eh? Un golpe muy seco y muy fuerte. Y se va arriba. Yo creo que deben de pedir tiempo ahora, ¿no? Sería lo conveniente para parar un poco un C-0. Sí, al final tienen que cambiar algo. Se ve muy difícil que cambie la dinámica total del partido. La están llevando los rojos y están dominando todos los tantos, todos los pelotazos. Y así es difícil, ¿no? Cambiar la dinámica y hacer tantos. El botillero les hacía ahora un gesto de tranquilos, tranquilos, venga, animaros. Es difícil. También en esta situación, 11-0, una final. Te estamos viendo y, joder, es una pena para ellos también porque sabemos que juegan más para competir. Ahora este tanto a ver si les ayuda a sudar un poco, a relajarse y queda mucha final. Remontar está muy complicado, pero, bueno, ir haciendo tantos, ir metiéndose, ir buscando sensaciones es lo que tienen que intentar hacer. Mira, ahora un regalo de Aritz. Bueno, pues... Ha ido a gozar y se le ha enganchado. Se le ha ido arriba. Mira, ahora piden tiempo a ver si sacan su pelota, si pueden hacer daño con el saque, forzar el error, aunque sea. Hemos visto a una Izzol que mucha violencia a la pelota. No ha fallado ni una. Todas las que ha atacado también buscaba un métrico de altura igual a la chapa para no arriesgar tanto. Sí, es un pelotaje muy violento. Y le viene, al contrario, le viene siempre la pelota tocada y difícil. Entonces, así pasar el ataque que se complica y... Bueno, veremos a ver si ahora con el saque pueden aprovechar y hacer más de un poco. Hacen buena combinación estos. Los dos pelotaris de Zugarralde y de Irurtsur hacen buena combinación. Un aritz que es muy seguro atrás, que cuando tiene pelota la larga bien cuando tiene pelota para atacar no se lo piensa, le imprime ese nervio que tiene y de momento les está valiendo. Ahora veremos el cambio de pelota si acierta Ibai con el saque, si puede... Hemos visto el primer saque que ha hecho que ha sido bueno, un saque largo. Luego, a la hora de rematar pues se le ha caído abajo pero si vuelve a sacar como antes pues van a tener la ocasión de atacar. Veremos a ver. Ahí va el saque. Saca al medio. Sí, saque al medio la pelota un poco más motela esta. Ha ido bien a buscar. Bueno, bueno, pero ya... No lo salió como quería pero bueno, ya... Pero bueno, ya le ha forzado el error de Saladería y otro tanto más. Venga, pues venga, a sumar un poquito. El saque no ha hecho todo el daño que quería yo creo tampoco. Se ha quedado la pelota un poco más motela. Se le ha quedado la pelota. El bote ha votado mal y no ha podido... No ha podido darle la velocidad que quería dar. Más motela esta pelota. Buscando ahí que no tengan tanto poder, ¿no? Los rojos porque... Claramente hemos visto que... ¿Cómo ha sonado uno esa mano? Sí. No sé si llevará algún tipo de chapa o práctico. Sí, algo de chapa lleva porque eso ha sonado, sí, a... Buen pelotado ahora de parte de los dos en el cinco y medio, seis. A Aritz se le ve muy tranquilo. Sí, sí. Sabe que gozando la pelota final le va a complicar. Defendiendo también muy bien. Buen tanto de azules ahora, atacando ellos también. Ahí va Ibai. Baja la pelota, arrimada a izquierda. Aritz bien sacada. Busca. Ahí... Ha intentado dejarla otra vez en el choco. No ha podido ser. Muy pasado igual la pilla uno. Sí. Muy escorado a la izquierda. Quiere buscar hacer algo diferente y no... No tiene fácil y bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Sí, sí, claro que hay que intentarlo porque está muy complicado meterle el tanto aquí atrás a Aritz. Ha rimado muy bien ahora una pelota a John. Gaste sí ahí a la izquierda y Salcedo la ha sacado sin ningún problema. Van a jugar con la misma que saca Arampillota, además Motela. Y no sé si yo creo que querrán pelotear más o... Bueno, entrar un poco en el partido también. querrán, querrán, pues... Hombre, sabemos que una final viene si quieres ganar y ese es el objetivo claro y principal. Pero bueno, ellos también estarán viendo que igual son un poco más superiores en este momento. Aquí se conocen todos, todos son compañeros prácticamente y bueno, pues... Pues están en decirles bueno, pues vamos con vuestra pelota, jugamos un poco para disfrutar que es a lo que hemos venido a sudar y... Sí, hemos visto también otro terrible saque de Salaberría. Se ha rimado en el ocho y medio y posible. Acertando mucho con el saque y haciendo mucho daño, sí. Saque ahora con mucha pared se queda al bote llega a esa pelota la ha llevado dos paredes a llegar fácil la baja bien sacada y ahí se le ve pues agresivo que intenta que quiere ir al aire que quiere jugar que revolver un poco lo que pueda demostrar un poco que también sabe y joder, no está acertando este momento se le ve cabizbajo también que las que ha probado que no le están saliendo que se están yendo cada vez más 14-2 ahora mismo es complicado una situación complicada los rojos están muy cómodos Aritz y Aitzol ahí aceptando con el saque mucho este saque ahora también desde el 9 a Rimau la lleva bien ahí tiene pelota Aritz se le ha encogido un poco el brazo al final se le ha comido un poco bien Gastesi a ver si le aguanta Gastesi ahora un poco ahí y le fuerza algún error o algo pero arrimada muy arrimada al 7 muy bien Aritz parece fácil desde aquí sí lo hace fácil Aritz coge la pelota eso y altura y no se exige tampoco una burrada o sea él un pelotari que le puede dar muchas veces además que le atrasa la pelota bien cuando tiene que atrasar si tiene que ir a gozar es muy parecido en ese aspecto a Okiñena que hemos visto antes muy tranquilo en la cancha gozando bien en la mano sacando bien con la izquierda bueno un zaguero pues curioso también que en alguna fase de juego de delantero si 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 las dos posiciones buen saque otra vez si parece que el partido está sentando mucho mucho Saladería con el saque se ha quitado un poco el taco ahora la stessi igual no estará gozando de todo lo que le gustaría quitarlo un poco a ver si a ver si así puede meter un poco más en la mano siente un poco más la pelota si quieren intentar algo es el momento ahora porque 16-2 está muy complicado que se ha ido por lo menos ahora querrán eso hacer algún tanto pelotearlo quedarse a gusto aunque sea si sigue ahí yo que sé la esperanza nunca se va a perder ahí está ellos si hacen un par de tantos pues ahí se lo van a creer mira ahora un regálico de esa alaberría pues pues bueno pues no sé si van a seguir con esta pelota si van a intentar pues sorprender con alguna otra parece que se quedan pero bueno pues ahora si acierta con el saque si coge una rachica da 2, 3, 4 tantos bueno pues pues ahí está eso y ya te vas metiendo más a gusto en el partido ya igual hasta te lo vas creyendo un poco y bueno esto todavía todavía tienen que hacer 6 tantos los rojos que 6 tantos pues hay que hacerlos si no les regalas tú pues se los tiene que meter y saque con la diferencia de saque también sí sí del 5 salcedo entra de aire hará mendía no goza del todo pero baja salaberría la lleva se la pide el zaguero bien pedida la corta un poco salcedo es del 6 suave suave a botar al 4 entra de aire sí ha entrado para ayudarle sí, sí, sí bien ha entrado y ahora de aire mucho el 5 y medio 6 de Sotamano pero cada vez que toca salaberría la pelota va con otro nervio sí lleva mucha velocidad son muy superiores pero están están jugando fácil y de cara ahí va a buscar salaberría buen gancho bien sacada por Ibai buen pelotazo de salcedo mucho buen tanto ahí primer tanto así peloteado duro defendido ha acabado buena volea ha acabado ahí por Aizol bien jugado los rojos serio dándole y la pareja de Aramendía buena defensa también en este tanto los dos Sotamanos que ha hecho ahora mismo también Gastesi del 5 y medio 6 pues también hay que hay que valorar 17-3 la 1 y 10 de la mañana van a dar enseguida aquí estamos desde el frontón la abrir retransmitiendo los partidos de los juegos deportivos de Navarro de Navarra bueno dos paredes hay se ha parado pensaba que si iba a abrir más se ha parado se creía que le había metido un poco efecto ahí que para para abrirse dos paredes ya ni se ha creído que llegaba tampoco a parado llegaba fácil yo creo una pena una pena también ya el resultado ahí ha marcado seguramente si sería un 5 iguales habría ido seguro es una pena no ha salido efecto y no ha salido eso es una pena dos paredes de Aizol pues tampoco ha sido no ha dado mucho efecto al final con estas pelotas si no les das mucho efecto se quedan a medio frontis y no sale mucho del suelo pero bueno pero lo ha valido para hacer el tanto 18-3 parece que que la chapela está ya de camino a Ibero y a Goizueta todavía todavía queda partido pero uff se está complicando cada vez más las sensaciones son también si las sensaciones de que están dominados todo el rato y en el momento que quieren acabar meten una marcha más y así se ve muy muy superior una pareja respecto a la otra pero bueno son cosas que pasan así y seguramente la vida da muchas vueltas y se vuelvan a encontrar también si hombre si seguro que jugarán más partidos muchos campeonatos por eso que no tengan ningún cuidado que que esto sirve para animar para seguir que al final una pelota o sea una final siempre que juegas aunque pierdas quieres llegar otra vez a otra y las sensaciones que tienes en una final siempre son diferentes a otras aunque si ganas pues muy bien todo si pierdes pues bueno es más jodido pero pero oye también hay que estar mira que dejada ahora muy buena muy buena muy buena si no ha llegado muy buen tanto de Ibai ha llegado por completo a Itol el botillero de Ana Mendía yo creo que les ha dicho venga joder pues exprimiros a tope no os quedéis con las ganas de nada de ir a tope y ir a cada pelota como si fuese la última y a sufrir y una final está para demostrar y para disfrutar al final cuanto más te exiges a ti mismo y también más disfrutas porque te quedas contento con lo que has hecho entonces pues eso es lo que tienen que buscar ahora los dos pelotaris de azul buscar jugar su juego estar tranquilos porque bueno ya el presión ya cada vez irá menos pues bueno que jueguen a gusto que disfruten y si disfrutando hacen su juego pues bueno pues con eso que se queden ser competitivos al final llega esa pelota va a votar mal a etzol la mete ahí la había pedido ahí John no sé si si va a ir se ha enterado tampoco que estaba ahí atrás al final ha entrado un poco también muy forzado ya cambian la pelota vuelta a la pelota de de los de Irurtsun sí a falta de tres tantos ya 19-4 partido ya podríamos decir que que está acabado y bueno por lo menos eso lo que has dicho que quedarse con las relaciones ser competitivo ahora la pelota más viva que tenga en cuenta el zaguero se la se la ha pasado yo creo que al cambio de pelota igual no sé se ha puesto un poco cerca se la ha comido venía tocada también eso sí hay que tener en cuenta eso que cuando cambia la pelota en este caso un poco más brillo que el saque de Salaberría que es muy fuerte y sale con mucha violencia hay que dejarle sitio a la pelota para intentar dar la altura gozar como puedas y bueno a ver 24 saque largo con pared de Aitzol ahora bien restado va a buscar el aire va a buscar el aire la deja pasar mira que bien ha gozado ahora Aitz bien desde el 8 quitando pelota que fácil goza y que constancia y que fácil con las dos manos va a meter además la sensación de no soltarle con todo sí eso de que no aprieta todavía todo lo que debería de apretar sí hace falta bien ha dejado la contra vas a llegar vas a llegar echa dos paredes mucho Aitzol ahí tiene otra dejada se la ha visto y muy bien y muy bien ahí va cuidado ahí va se ha dado un golpe ahí contra la silla Ibai esperemos que no se haya hecho daño se ha tirado y se ha llevado las sillas por delante menos mal que no había botillero ahí si no también se lo lleva ha pedido perdón a sí yo creo que también ha ido por esa pelota ya cuando había dado el segundo bote sí pero más las ganas del llegar que del poder parece ser que se ha hecho un poco de daño sí pero bueno tanto movido hemos visto ahí los dos delanteros ahí a dejadas y jugándosela último saque para Aitzol buen saque este sin entrada de aire difícil mucho y Aitz a lo suyo pelota en el 3 muy serio sí muy bien final del partido sí partido con poca historia campeones Salaberría Salcedo partido muy cómodo y muy fácil que han dominado desde tanto 1 hasta el 22 bueno pues ya tenemos todos los campeón juvenil las 5 chapelas ya repartidas eso es comenzaremos con la entrega de previos al club de Irurtsu y de Zugarralde por por ganar la chapela merecida superiores veremos ahora si si se nos acercan los protagonistas para para hablar un poco sobre el partido y a ver que nos cuentan que tal el partido contadme un poco que os ha parecido bueno bien creo que jugó bien y bueno pues semos y a ti que te ha parecido bien partido cómodo Xa que aquí en miña un día en dos ozo que es pillota azul y brillo pichu aquello que es el canta ahorra aquí en miña un día y tú serio partido serio cuando has tenido pelota igual para arriesgar un poco más para echar para probar o has decidido atrás atrás y y no regalar ni un tanto si las pocas que he tenido pues intentaba atrasar todo más que podía y y gozar la pelota eso y y que contáis o que de manos y de sensaciones de partidos y mucho partido ahora o como andáis ahora estoy sin parados pero bueno ya llegarán si entrenar si bueno hay menos partidos pero están acabando los campeonatos pero bueno seguimos entrenando igual oye pues Torionac Bioy y nada a seguir duro que estáis jugando muy bien ¿vale? venga a bur ahora aquí tenemos la entrega de premios la entrega de premios que estáis jugando a la entrega de premios Zoriona ¡ihas! manlés chapa lo -i zori una gazteque ¡Suscríbete! 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 ¡Santxez eta Sante Esteban zirela titular bezala! Bino, bueno, merezita txapelau, partidona indute, eta aientzako da, ordun zorionak. Eta gero, aramendiako taldeko ere, hemen ditugu, oain ikusi dugu nazkeneko txapeketa hontan, txapeketa hontako finala. Eta, Jon Gasteixi eta Ibai aramendia, zorionak bioi, ez zute nahi bezala jokatu finala ere, bo itabita laugeatu dira, eta pena, pena, ze ezin izan dide sarto, aritze, kriston partu hain baito, eta hemen txedaukegu. Bino, bi zugarraleko pilotarie, aritzatzen dut, eta irurtzungo klubeko aitzor xalaberria. Goizu tarra, esan bezala ere lauek ere finala jokatzeko presteuden, eta jokatu dute, eta txapela merezita. Azken infrontonea atortzen dena, txapela merezita, alaba. Ta hause izan dugu dena gaurkoz, hemen labrit piotalekutik, amabiek, amabiterdi, oez, ordu bat aterdik hemen gogutela. Gure partez bukatuko dugu, eskerrik asko entzule, gurekin parte hartzatik, eta final ikuskarriabek ikuskaratek. Lo que decía, nosotros ya terminamos con esto, desde el abrit de Pamplona, las finales de los Juegos Deportivos de Navarra, retransmitidos por el Instituto Navarro Deportes. Muchas gracias a los pelotaris, a los protagonistas, a la Federación de Navarra, y nada, hasta otra. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión. Seguir atentos a este canal para disfrutar de la siguiente emisión de los Juegos Deportivos de Navarra. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo y hasta la próxima.